Los dos grandes grupos que son los no paseriformes y los paseriformes. Más o menos como a la mitad de la charla vamos a ver un pequeño receso de unos 10 minutitos porque tal vez por acá van a ver que se va a poner muchos nombres y muchas familias y términos raros. Entonces, como para alcanzar un poquito la mente y que no se vuelva muy denso, entonces damos un pequeño minutito para el café. Y después de esto, pues, si tienen alguna consulta, entonces también con mucho gusto podemos atenderlas. Yo sí, permiso, disculpen. Nada más para comentarles, bueno, primero que todo darles las gracias y la participación del día de hoy. Indicarles que en donde dice preguntas y respuestas vamos a poner solamente las preguntas que tengan de la charla. Si tuvieran alguna otra cosa, lo pueden escribir en el chat. Esto porque si la gente escribe las preguntas en el chat, se pierden, entonces no las podemos ver. Entonces, les pido por favor que escriban en el área de preguntas, solamente las preguntas que van referentes a lo de la exposición de Yossi. Cualquier cosa estamos para servirles. Muchas gracias, Laura. Perfecto. Entonces, bueno, iniciamos. ¿Cómo es el tema de las aves? Bueno, en Costa Rica, lo primero, los que están empezando, lo primero que debemos saber entender es que realmente somos un país sumamente privilegiado en lo que es la diversidad general y también dentro de esto, lo que son las aves. Bueno, esto se debe a varios elementos que aquí lo resumí, son muchísimas cosas, pero resumidamente, bueno, como se ve muy bien en el mapa, nosotros estamos justamente en el centro de dos enormes masas continentales formando literalmente como un puente. O sea, literalmente somos un puente para conectar la diversidad de Norteamérica como Sudamérica, ¿verdad? Al igual que todo el resto de Centroamérica. Entonces, todas las aves, los animales que se están desplazando desde arriba, el del norte o el del sur, al final en algún punto convergen acá. Entonces, a pesar de ser un país tan chiquitico, solo 51.000 kilómetros cuadrados, tenemos esa fortuna, ¿verdad? De que somos este puente, entonces tenemos muchísimas aves. Por otro lado, tenemos el clima, que es sumamente heterogéneo, muy diverso en el país. Eso también en parte por la geografía. Por ejemplo, tenemos una cordillera volcánica central que dividía el país y esto nos permite que, por ejemplo, al lado norte, todos los vientos alipsios, muchos quedan como atrapados. Entonces, tenemos una zona norte extremadamente lluviosa, un valle central con un clima más, como más cálido, pero también con lluvias, un bosque seco en Guanacaste, una zona muy lluviosa en el Pacífico Sur, tenemos páramos, tenemos playa. Entonces, a pesar de ser tan chiquititos, somos exageradamente diversos y esto, pues las aves las aprovechan, entonces ellas mismas van encontrando nichos, diferentes lugares para colonizar y esto va haciendo que a través de los, de muchos años, pues tengamos, terminemos con muchas, muchas especies. También el tema de las migraciones. Por ejemplo, tenemos dos principales eventos migracionales. Uno es, bueno, principalmente por el invierno. Entonces, en esta época estamos, en Estados Unidos, está ya entrando el invierno, la parte más fuerte. Entonces, desde lo que es el otoño, muchas aves de la zona norte empiezan a migrar justamente hacia abajo. Algunas se quedan en Costa Rica, otras siguen más abajo. Y entonces, ahí ya tenemos una gran visita de todas estas aves migratorias. También, por ahí de abril, marzo, sucede lo mismo en la zona sur, donde tenemos el invierno. Entonces, las mismas aves acá, para escapar de este invierno, lo que hacen es que se vienen aquí a pasar unas vacaciones en un paraíso tropical, como es Costa Rica. Algunas se quedan aquí, otras siguen un poquito más arriba. Entonces, todo este montón de cosas hace que hasta la fecha nosotros tengamos un montón de aves. De hecho, bueno, vean este cuadrito, esto es del año 2008. Se registraban para ese entonces 877 especies diferentes de aves. De aquí, en cuestión de 12 años, ya la lista va por 921 especies. Y esto se está actualizando año con año. Entonces, tenemos, a pesar de un país tan pequeñito, tenemos un montolorón de especies. Entonces, ¿cómo es el contexto del corredor biológico entre hermano María Aguilar? Este corredor se extiende desde la Unión, como aproximadamente unos 1.600 metros sobre el nivel del mar, el cantón de la Unión. Zonas como, por ejemplo, en Concepción, en San Ramón, hasta en dirección este oeste, hasta lo que es, por ejemplo, la zona de Atillos. Siguiendo principalmente lo que es el cauce del río María Aguilar y algunos de sus afluentes. Es un área bastante pequeñita que tiene, por ejemplo, bueno, relativamente pequeñita, tiene un 71% de uso urbano. O sea, los que estamos cerca de San José sabemos que toda la zona de Corría, Bás, Montes de Oca, Atillos, son zonas muy, muy urbanas. Y esto nos resulta que, por ejemplo, en todo el corredor, prácticamente un menos del 12% corresponde a áreas naturales. Por ejemplo, bosque, más que todo, la mayoría se limitan a la zona alta. Y solamente tenemos como un 3% de áreas verdes, por ejemplo, para recreación, con algo así como estilo La Sabana, por ejemplo, o Parque de la Paz. Entonces, a pesar de eso, a pesar de que es pequeñito, de que es muy urbano, de que hay poco bosque, increíblemente, aquí se han registrado hasta la fecha un 30% de todas las aves que usted puede ver en el país. O sea, se han registrado como 311 especies de aves y se espera que todavía sean más. O sea, de las 900 especies quiere decir que casi que una de cada tres especies podemos verla en este pedacito de acá. Es decir, esto tiene como una extensión de unos 21 kilómetros, más o menos. En 21 kilómetros, desde el río, usted puede ver un 30% de todas las aves del país. Imagínese usted qué corredor tan privilegiado. 30 kilómetros de eso lo corren unas personas en alguna mañana, ¿verdad? Yo no, pero he escuchado que hay personas que pueden correr todo eso como si nada. Entonces, vea usted qué privilegio, ¿verdad? Tener este corredor de acá. Es un punto estratégico. Entonces, ¿por qué es tan estratégico? Por un lado, tenemos a la zona norte una colindancia con muchas áreas montañosas. Por ejemplo, lo que es toda la carpintera, la zona protectora TDIB. Entonces, aquí tenemos mucha influencia de aves típicas de montaña que aprovechan esta zona de acá. Mientras que hacia el lado oeste tenemos influencia principalmente de zonas montañosas como la carpintera, como el rodeo, que esto es un clima más diferente, como más árido, más tirando hacia un bosque seco, más o menos. Entonces, aquí lo que hemos visto es que muchas aves que hace tiempo, por ejemplo, usted ve en las guías de hace 20 años, aves que solamente se esperaban encontrar, por ejemplo, en Guanacaste o Pacífico Central. Hoy día muchas de estas se están aventurando a estas zonas de acá. Entonces, es como otra influencia. Y todo esto converge aquí en este pedacito. Por eso es tan importante este corredor para las aves. Entonces, por ejemplo, loras, algunas palomas, algunos bolseros que antes eran mucho de bosque seco. Usted ya los puede ver, por ejemplo, cerca de la sabana. Antes, algunos años atrás no se debían. ¿A qué se debe esto? ¿Puede ser cambio climático? ¿Puede ser que estén buscando simplemente nuevos hábitats para colonizar? ¿Para bien o para mal? Bueno, entonces, para nosotros significa que estamos registrando cada vez más especies que antes no registramos en esta zona. Y no solamente tenemos muchísimas aves, sino que hay muchas aves también sumamente importantes para la conservación. Entonces, por ejemplo, tenemos aves emblemáticas, como es el caso del Quetzal. No tenemos nada que enviarle a toda la zona de Los Santos o a Monteverde, porque aquí también cerca de la Unión se pueden ver también con relativa frecuencia quetzales, los que pueden ir a la zona de la Unión, allá por la zona de Concepción, por ejemplo. Otros como pájaro campana, que también son aves con poblaciones reducidas, que para ellos es muy importante ese tipo de ecosistemas. Algunas migratorias sumamente importantes, como esta, la reinita lidorada. Esta es una migratoria que viene, en esta época, viene migrando del norte hacia acá, escapando del invierno. Y, bueno, lo que se ha visto, por ejemplo, con esta especie es que actualmente se considera una especie amenazada porque, como es migratoria y como depende mucho de ecosistemas arbolados, entonces es muy vulnerable y las poblaciones se han reducido enormemente. Y, bueno, hasta la fecha, actualmente ahorita usan mucho los ecosistemas urbanos y zonas aledañas, entonces todavía se puede ver en el Correor. Es una especie amenazada. O algunas especies endémicas, como es el caso del tinzón cafetalero o el rey de Comemaí, que es una especie que gran parte de su distribución se limita más que todo al valle central de Costa Rica y a algunos otros puntos también cercanos. Es una especie que solamente se cuenta acá en Costa Rica. Entonces, bueno, vamos con algunas recomendaciones generales de identificación, ¿verdad? Como son esos primeros pasos. El primer gran amigo que usted va a tener cuando va a iniciar en este mundo de la observación de aves es la guía de campo. Como ustedes vieron, hay demasiadísimas especies, son 900 y resto de especies. Es imposible poder manejarlas todas y aprendérselas todas estudiando un libro o manejarlas todas en el campo. Entonces, definitivamente, cuando usted va al campo, es bueno tener esto a mano. Puede ser tanto libro como algunas aplicaciones. Entonces, voy a comentarles rápidamente sobre algunos. Cuando se trata la guía, principalmente las dos que tenemos son estas de acá, la guía de aves de Costa Rica de Richard Garriguez y la guía de aves de Costa Rica de Gary Stiles y Scotch. ¿Cuál es mejor? Ninguna. Las dos tienen sus cosas buenas y las dos tienen sus cosas que a veces puede ser un poco complicado. Por ejemplo, esta guía de acá, la de Garriguez y Dean, es una guía más compacta, es más pequeñita, es más fácil andarla en el campo y las ilustraciones son más grandes y son más amenas. Nada más fácil es como de digerir. No necesariamente son más correctas técnicamente, pero son ilustraciones más amenas, tal vez a la vista, para los que estábamos iniciando. Entonces, para empezar, personalmente, les recomiendo que compren esto. Recientemente, bueno, hace unos par de años salió la versión en español, entonces ya también eso tiene esa ventaja. La guía de Scotch es muy grande, es un libro bastante, bastante grande, es casi como una biblia de aves, entonces no es tan compacta para andarla en el campo. Pero también es una inversión. Yo sé que tal vez no todos tienen el dinero para poder acceder a comprar una guía, pero si eventualmente a usted le está gustando mucho esto y quiere aprender más, vale la pena hacer la inversión también para comprar esta guía porque hay muchísima información que aquí no van a encontrar que aquí sí viene. Por ejemplo, aquí a ustedes le van a decir, por ejemplo, el ave, cómo construye los nidos, cómo se comporta, en qué tipo de ecosistema va a encontrarlo, cómo es el canto, cómo son las patas, cómo es el pico. Es demasiado el detalle que hay aquí, que aquí, como es una guía compacta, chiquitita, aquí no viene. Entonces como complemento es súper útil. Es una guía viejita, ya desde 2005, obviamente algunas cosas se han actualizado, algunos nombres cambian y cosas así, pero mucha información sigue. También, para los que también está en el momento, no podemos acceder a comprar uno de estos libros, que no son tan caros, verdad, este vale, creo que si me equivoco andan por el rango de los 12.000 o 15.000 colones, pero igual, no siempre, más en estas épocas, no podemos acceder a comprarlas. Está la opción también de obtener aplicaciones gratuitas en el celular. Por ejemplo, algunas son, por ejemplo, Merlin o la aplicación Aves de Costa Rica. Funciona relativamente parecido. O sea, en la aplicación, aquí el libro viene dividido por familias, que es un poco lo que vamos a ver hoy. En la aplicación también, por ejemplo, esta de Aves de Costa Rica, vienen todas las familias y al acceder a la familia, le va tirando todas las especies que tenemos para el país y usted puede verlo casi parecido que igual. Esta no es por familias, esta viene como por grupos. Por ejemplo, tenemos el grupo de las garzas, el grupo de los rapaces, el grupo de los colidrís y más o menos como por silueta, verdad, la que sirve esta, que son bastante buenas y vienen con fotos y con cantos y también es útil. Es otra opción. Otra es con By Naturalist, que esta funciona con foto. Entonces, si yo tengo una cámara, porque difícilmente con el celular voy a tomar una foto de una vez. Si tengo una cámara, puedo tomar una foto. Entre mejor quede la foto, mejor. Para identificarla, entonces, la misma aplicación le tira como posibilidades, como que esto podría ser esta especie o no. Y, bueno, a veces pega, a veces no pega. Pero también está la opción de que otras personas que si tienen más experiencia, pues le pueden decir a usted cuál es esa especie. Entonces, ahí uno va aprendiendo. Y otra también muy, muy importante, que es en internet, usted pone Senocanto en Google y le va a salir esta aplicación, esta página, que también para los cantos. Ahorita vamos a ver que los cantos son vitales para identificar aves. Es una muy buena opción. Entonces, porque a veces la única manera de identificar una vez prácticamente es por canto y esto es para estarla consultando también con bastante frecuencia. El siguiente gran amigo que vamos a tener cuando estamos en el campo observando aves son los binoculares. Sí se puede disfrutar viendo aves si no tenemos binoculares, porque hay muchos que hemos salido, vamos a un parque, pues las escuchamos, se escuchan los cantos, se ven muy bonitas, algunas son muy grandes y podemos verlas y disfrutarlas igual. No es tan necesario, pero ya a la hora de que queremos identificar, de que queremos ya meternos más en este mundo y saber exactamente cuál especie es, pues ahí sí vamos a ocupar binoculares. Ahora, ¿qué tipo de binoculares puedo comprar? Bueno, generalmente la mayoría son como de dos tipos. Tenemos estos que son los tubulares, que son así como una forma de H y tenemos estos otros que son los que se llaman como de porro, que es como una M más o menos, ¿verdad? Personalmente recomiendo que son mejores estos, los tubulares. Primero porque son más livianos, cuando usted ya está muchas horas caminando en el campo, va a agradecer que tiene unos binoculares que son un poco más livianos. Y segundo, porque la imagen se distorsiona un poco menos, como que la calidad de la imagen es mejor en estos binoculares de acá. Entonces, entre estos dos, mejor accederá a estos. Ahora, ¿qué tan grande o qué tanto aumento se necesita? Bueno, esto hay de todos tamaños, ¿verdad? De algunos muy pequeñitos hasta otros que parecen como esos de guerra, ¿verdad? Enorme, enorme. Normalmente, los rangos que vamos a encontrar, los que se recomienda para observar AVE, son estos de acá. Este, el primer número de aquí, este 8, este 10, este número significa el aumento, ¿verdad? El zoom, ¿qué tan cerca vamos a ver el AVE? Entonces, por ejemplo, vemos acá que un aumento de 1X, este, no es suficiente de muy poco. Ya cuando estamos en el rango de 8X o 10X, ya ahí podemos ver bien cómo es el pico, cómo son las plumas, cómo son los colores. Entonces, esto ya está bien. ¿Qué pasa si es más aumento? Uno pensaría decir, entre más aumento, mejor. Bueno, no. Entre más aumento, a veces también pasa que se pierde la percepción. Por ejemplo, aquí, este 18X, pues se ve lindísimo la cara, pero ya, en este punto, ya no le veo bien lo que son las plumas y lo que son las alas. Y eso también es importante para identificar los rapaces. Además, que si tenemos un binocular con mucho aumento, este, cuando estamos en el bosque, en un lugar muy cerrado, va a costar muchísimo poder enfocar, poder ubicar a una especie. Entonces, entre 8 y 10 es lo más recomendado. Estos, algunos que tienen más aumentos, se utilizan más para otros grupos muy particulares o para trabajos muy específicos. Por ejemplo, bueno, en turismo se usan los telescopios o también cuando trabajamos con aves playeras o patos, que son aves que usted tiene que estar a cientos de metros de distancia, pues ahí sí son útiles estos. Pero normalmente andamos como entre 8 y 10X. Y lo otro que hay que ver también es el tamaño del diámetro del objetivo. Este de aquí es el ocular, que es el del zoom, y aquí tenemos el lente objetivo, que es el de diámetro. Esto quiere decir, más que todo, que entre más ancho sea este lente, más entrada de luz vamos a tener. Entonces, más clarita va a ser la imagen en términos muy resumidos. Entonces, generalmente aquí, entre un rango de 40 milímetros a 50 milímetros, está bastante bien. Algunos otros consejos, como pueden ver aquí en este grupito, algo que todos tienen es la ropa. Como ustedes saben, las aves tienen una excelente visión, porque les sirve para encontrar frutos, para cazar insectos, o las aves a rafaces, para ubicar presas desde muy lejos. Ellas ven súper bien. Si nosotros llegamos a un bosque y nos metemos con una camisa roja, una camisa amarilla, desde larguísimo nos van a ver y yo mejor de aquí me voy. Entonces no vamos a ver nada, todo lo vamos a espantar. Entonces, vean esto, todos los colores como verde, como oliva, blanco, gris oscuro, azul oscuro, son los colores perfectos, esos típicos de camuflaje, para ir al campo y tener más chance de ver. Obviamente, botas, los zancudos, estar con los binoculares o con la cámara, a veces que hay ticos, hace que estamos súper vulnerables, entonces manga larga, repelente, todo ese tipo de cosas, como siempre, son importantísimas. Ahora, todo esto es inversión, ¿verdad? Que es que la ropa, que la guía, que los binoculares, ¿verdad? Es una inversión que sí a veces es un poquito difícil, pero hay cosas también que nos hacen o un buen pajarero o un no tan buen pajarero y son cosas gratis, ¿verdad? Que no hay que invertir nada y que son cosas fáciles de implementar y que todos también deberíamos hacer cuando estamos hablando de ir a pajarear. Uno es el tema de invasión de los nidos o acosar demasiado a las especies. Es algo que pasa mucho, lamentablemente, en Costa Rica, que a veces personas, por obtener una buena foto de una especie que me gusta mucho o por poder verla bien o verla de cerca, terminamos acercando demasiado a los nidos o estresándolas, acosándolas, pasamos todo el día ahí llamándolas y haciendo sonidos y nos acercamos al nido y esto es sumamente delicado, esto es sumamente, sumamente delicado. Por ejemplo, primero las aves estresan cuando nos acercamos al nido, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando se mete un pajarito a la casa, ¿verdad? Y nosotros queremos sacarlo, es evidente el nivel de estrés que se maneja ese pajarito cuando está tratando de salir por una ventana y nosotros nos acercamos, ¿verdad? Es un nivel donde ellos, el ritmo cardíaco, todo esto, se les acelera un montón y eso es peligrosísimo. Entonces, eso mismo, pueden sentir muchas aves, por supuesto, no todas reaccionan igual cuando ven a alguien acercándose a un nido. Entonces, esto puede ocasionar o que abandone el nido o que del susto puede terminar majando uno de los huevitos y se quiebra o puede botar el huevito o tantas cosas pueden pasar o el mismo estrés que le estamos generando es un problema, una afectación para ellas. Entonces, hay que tener también en consideración, ¿verdad? Que si es algo que disfrutamos no tiene sentido terminar dañando a las mismas aves. Esto pasa similar con la reproducción de sonidos, ¿verdad? Que también pasa que hay personas que abusan de esto, que van con un parlante y entonces, si quiero ver tal especie, entonces, reprobosco el sonido de esta ave para que ella venga y yo pueda tomarle una foto y poder verla mejor. Esto, para cosas muy específicas como una investigación o algo muy específico puede ser útil, pero abusar de esto y usarlo mucho también es sumamente delicado. ¿Por qué? Por lo mismo, porque estamos estresándolas y estamos afectando el comportamiento de las aves. Por ejemplo, imagínense ustedes, en aves, la mayoría, bueno, los que cantan usualmente son los machos, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes que estamos en el bosque y empiezo a reproducir un sonido, entonces, el que lo escucha a un macho va a decir, ok, alguien está invadiendo mi territorio, tengo que ir a ver quién es. Entonces, ¿quién sabe cuánto se está desplazando ese macho y está estresadísimo, se acerca de nosotros para ver quién, carajos, que está cantando tan duro para poder echarlo a mi territorio, está a un nivel de estrés altísimo. Entonces, ya estamos afectando el comportamiento de esa especie. O puede ser también el caso contrario, tal vez lo que escuché fue una hembra, ¿verdad? Tal vez era una hembra que tenía años de no escuchar a un macho y dijo, por fin ya, aquí se me dio, aquí está el macho que tanto he buscado y llega al sitio y de repente era un parlante y tal vez el otro macho que cantaba más feo que el parlante no le dieron pelota entonces ya no se pudo reproducir y afectamos la reproducción de esa especie, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante también tenerlo en cuenta. Las aves, ellas no viven tan bien como muchos de nosotros en nuestras casas, para ellos es muy importante el tiempo que decían para alimentarse, para reproducirse, para defender el territorio, para todo esto. Entonces, todo lo que nosotros intervenimos cuando afectamos un comportamiento, todo eso va a tener un efecto a nivel ecológico. Igual sucede con las fotos también, cuando usamos mucho flash también, eso les, por ejemplo, en la noche con los búhos le puede generar también problemas en los ojos o algo así también. El tema de los beberos, esto es todo un tema, esto puede dar también toda una charla blanda, pero con estos beberos, por ejemplo, para colibríes también hay que tener cuidado. Resumidamente, siempre es mejor tener flores, si puedo tener, por ejemplo, un rabo de zorro o una lantana en mi jardín, ahí van a llegar también un montón de colibríes y es más beneficioso también para el ecosistema, pero si por X o Y razón voy a tener un bebero, hay que tener también muchísimo cuidado con los beberos. he visto, por ejemplo, colibríes obesos porque se desechan demasiada azúcar, ellos, imagínense un colibrí con el ritmo cardíaco que tienen, ¿verdad? El corazón que está latiendo a no sé cuántos latidos por segundo y ahora de repente tiene problemas de obesidad, ¿verdad? Eso es terribilísimo para los colibríes. Y el otro tema también es, bueno, le puede dar caries, como a nosotros nos dan caries en los dientes, a ellos le pueden dar caries en el pico por el abuso de azúcar y también la limpieza de los beberos que muchas veces no se cuidan. Entonces, si esto no lo limpiamos, aquí todas estas partes se llenan de hongos y llega el colibrí y se infecta de hongos y luego llega otro colibrí y se infecta y así sigue y sigue, ¿verdad? Y terminamos afectando a toda la población. Entonces, es un tema también que hay que tener mucho cuidado con esto de los beberos. Entonces, bueno, ya para empezar con un poco la parte ya más técnica, son como consejos, ¿verdad? Tal vez menos técnicos de albergar al campo, pero ya en la parte ya de taxonomía, algunas cosas que es bueno como comprender antes de entrar de una vez con lo que son las familias. Nosotros como seres humanos tenemos una tendencia a querer clasificar y ordenar todo, todo lo que vemos, ¿verdad? Lo hacemos en nuestra casa, lo hacemos en el estudio, lo hacemos en la política, lo hacemos en la naturaleza y por supuesto también en la ciencia. Todos ocupamos tenerlo ordenadito, organizado, ¿verdad? Para poder trabajarlo mejor. Entonces, eso hicimos con todos los animales. Entonces, por ejemplo, tenemos el dominio cariota que aquí tenemos animales que son como unicelulares y tenemos otros que tienen muchas células, ¿verdad? Entonces, aquí oponemos a todos estos. Después nos dimos cuenta que algunos son animales, ¿verdad? Otros son plantas, otros son hongos. Entonces, decidimos agrupar a todos los animales en un solo grupito, ¿verdad? Valga la redundancia. Después tenemos el filoncordata donde están los que tienen este, un, como un, como no la vértebra, sino un otocordo, ¿verdad? Un sistema nervioso central como nosotros donde tenemos la columna vertebral y después dentro de estos también hay otro grupo diferente donde tenemos las ranas, los anfibios, los peces, los mamíferos y en un grupo entonces decidimos colocar a todas las aves y tenemos la clase aves. Dentro de la clase aves tenemos este grupo paseriforme que es uno de los grupos más diversos de todas las aves y tenemos otro montón de grupos que ahorita que le llamamos órdenes que ahorita también más adelante les voy a comentar algunos de estos. Después sigue la familia que a nivel de identificación esto es de los más importantes de manejar, ¿verdad? ¿Qué familia pertenece? Porque nos facilita mucho las cosas. Donde, por ejemplo, entre las aves este, en este caso, bueno, este cardenal antes lo ubicaba en la familia Frangilide, esto ya cambió, pero entonces en este caso es un ave, ¿verdad? Pero esto es al orden paseriformes y dentro de los paseriformes hay otros, por ejemplo, reinitas, que videos, que este, que, se me fue el nombre, ah, que es Oterrey, por ejemplo, entonces este pertenece a la familia Frangilide. Y después de acá tenemos estos últimos que también son sumamente importantes, que es la especie y el género. Entonces, el género es algo así como decir, más o menos como el apellido y la especie es como el nombre, entonces funcionan igual que nosotros cuando estamos en una familia. Entonces, puede haber otras aves del mismo género, por ejemplo, este caso es Cardinalis, pero al final cada una tiene su nombre específico, que es este caso de él, es Cardinalis, Cardinalis. Este de aquí grisito puede llamarse Cardinalis Griseus, por ejemplo, no sé cómo se llama en realidad, pero ya va a tener otro nombre. Entonces, este primero acá es el nombre y este, por así decirlo, es como el apellido. Entonces, al final lo que importa de esto es que cada nombre va a ser específico para cada especie que vamos a encontrar y por eso vamos a encontrar estos nombres raros que están usualmente en latín, vamos a encontrarlos en las guías, pero esto es lo que significa, es la forma de nosotros identificar cada especie por separado. Entonces, en el corredor biológico tenemos todos estos órdenes de aves, ¿verdad? Tenemos un grupo de los tinamusos, las gallinas de montes, también donde están las pavas, tenemos el grupo de los carpinteros, uno donde ubicamos las cigüeñas, otro de los rapaces, los pilotes, otro para los halcones y otro de pases diformes que como ustedes pueden ver acá, este es el número de especies pases diformes que es lo que se le conoce como aves percheras o aves verdaderas, no es que las otras no sean verdaderas, pero así se les conoce, comúnmente es por mucho el grupo más diverso a nivel mundial y también pasa lo mismo en el caso del corredor biológico. De hecho, muchas de estas se han diversificado mucho principalmente lo que es el nuevo mundo, ¿verdad? con lo que es América. Entonces, algo que hay que manejar, esto no voy a entrar en específico cuál es cada una de las partes de cada ave porque esto tampoco no lo vamos a aprender ahorita de momento, pero es para que ustedes conozcan que cada parte del ave como anatómicamente, ¿verdad? o al menos superficialmente tiene un nombre y esto es súper útil a la hora de identificar. Esto lo pueden encontrar en Google, en las guías vienen también los nombres, a veces varían un poquitico, pero esto lo pueden encontrar en cualquier lado y es bueno tenerlo a mano cuando se está viendo la guía porque de repente la guía le va a decir por ejemplo esta lora tiene la nuca de color amarillo y si uno no sabe qué es la nuca, ¿verdad? entonces no va a saber de qué está hablando entonces es bueno tener esta referencia y a nivel general lo importante cuando usted empieza a ver aves es saber observar no importa que no se pueda aprender todos los nombres ahorita vamos a ver un montón de nombres y si alguien está empezando pues no se los va a aprender todos pero lo verdaderamente importante es saber observar ¿por qué? porque las aves tienen una desventaja y es que muchas veces lo que nosotros podemos verlas es como 5, 10 segundos y nos va bien ¿verdad? a veces se queda mucho tiempo y le podemos tomar fotos y todo pero muchas veces sucede que el ave llega se percha en un sitio la vemos 5 segundos y se fue si yo no logré memorizar algunas de las cosas clave difícilmente se me va a olvidar porque el momento que abra usted la guía un montón de aves le van a ser sumamente parecidas entonces ¿qué es bueno observar? bueno a nivel general el tamaño si era un ave grande si era pequeñita la forma del cuerpo ¿verdad? si es más como erguida si está como acostada si es como rechoncha si es delgada si es finita los colores obviamente la vocalización si podemos grabar a veces al canto esto ayuda muchísimo aprendernos bien eso es difícil tal vez al principio aprendérselo en memoria pero es súper útil y también si podemos grabarlo y después consultarlo por ejemplo el cenocanto este nos va a ayudar mucho el comportamiento y también el dónde estar entonces son demasiadas cosas entonces la clave es que cada grupo por ejemplo las garzas usualmente usted se concentra en el pico y en las patas en el caso de las reinitas muchas veces se concentra en la cara ¿verdad? que si tiene un anillo en la cara si tiene una lista entonces cada grupo tiene como sus tips ¿verdad? sus claves para ver dónde tengo que enfocarme yo y para poder aprovechar bien esos cinco segundos que va a tener de verla antes de que se vaya entonces la idea ahorita es ver como algunas de las principales familias que hay en el corredor como las más diversas o los más comunes o abundantes y comentarle algunos de estos tips ¿verdad? para aprender en cada familia ahora principalmente para los que están empezando la idea con esto ¿verdad? tal vez de momento muchas cosas van a sonarles como muy técnicas como muy difíciles de digerir pero el punto es más que todo que vean en práctica cómo funciona todo este tipo de cosas ¿verdad? cómo funciona lo del tamaño cómo funcionan los colores cómo funciona lo del comportamiento y la idea es obviamente no vamos a poder aprender todos los nombres aquí en la presentación por eso es una introducción pero la idea es que cuando yo salga al campo poder poner en práctica alguna de estas cosas tal vez en el conteo este de repente vi como 100 aves y solo pude identificar dos bueno eso es buenísimo en realidad no se deprima no se agüeve o no se estrese bueno a mí pasa igual creo que usualmente muchas personas nos estresamos cuando no podemos identificar eso es casi cuando no podemos identificar un ave nos terminamos estresando porque tiene uno como esa necesidad de saber qué es ¿verdad? pero siempre tratar de disfrutar y saber que esto es un tema de experiencia y con que yo llegue al campo y que pueda haber un ave y componer en práctica estos elementos de qué es lo que tengo que ver y después ir a consultarla aunque me tome tres horas identificarla pero al final identifiqué eso es lo más importante no aprenderse los nombres sino aprender a saber qué es lo que tengo que observar y cómo poner eso en práctica entonces eso es la ganancia y es el objetivo también de lo que quiero presentarles ahorita entonces presentarles un caso por ejemplo acá si usted está en el campo y usted ve esta ave de acá si usted está empezando o no conoce mucho créame porque me pasó a mí y nos pasa a todos que cuando usted abre la guía y va a tener esas 400 páginas de aves van a haber como 20 que se le van a aparecer a esta y ni siquiera a la misma familia eso a usted se le va a aparecer a un mosquero se le va a aparecer a una reinita se le va a aparecer a un buco se le va a aparecer a un vireo hay un montón de especies de diferentes familias que se le van a aparecer ahí porque todo lo que usted ve es un pájaro como café oliva pequeñito y eso es lo que usted se le graba pero a veces hay como detalles chiquititos que nos ayudan a poder diferenciar fácilmente a cuál familia pertenece esa ave por ejemplo bueno aquí vamos a ver un video espero que se pueda reproducir bien y no muy pegado ajá entonces ahí ya la el ave hizo algo en cuestión de dos segundos tuvo un comportamiento que a mí me permite saber casi con certeza a cuál familia pertenece esa ave en cuestión de cinco segundos y qué fue esto bueno fue justamente el vuelo que ella hizo este probablemente para atrapar algún bichillo y volver al mismo sitio esto es un comportamiento que muy pocas aves lo hacen que es típico típico de la familia tiraníe que es la familia de los mosqueros por ejemplo donde está el pecho amarillo qué es lo que hacen ellos bueno se les llama mosqueros porque ellos están este adaptados principalmente para alimentarse de insectos en vuelos comen otras cosas pero cazan mucho insectos en vuelo por ejemplo una nivélula una mosca una abeja entonces lo que hacen ellos es que buscan una percha se quedan ahí y por varias por varios minutos pueden hacer eso una y otra y otra vez que ve un bicho en vuelo entonces salta va a volar hace una pirueta como un círculo agarra el bicho y vuelve exactamente al mismo punto donde estaba otras aves también cazan bichos en vuelo pero usualmente lo que hacen es que vuela agarra el bicho y se percha en otro lado este comportamiento de volver al mismo sitio que tienen la mayoría de los mosqueros es una forma súper fácil de decir ok ya sé cuál familia es esta esto es un tiranio entonces en vez de estar revisando 400 páginas de la guía ya sé que esto está en la familia tiranio que son como 10 páginas y eso me ahorra horas de estar revisando y revisando y estar devolviéndome a una o a la otra entonces ese tipo de detallitos es lo que les voy a comentar un poco acá de manera resumida como esto es lo más importante que tiene cada familia ¿verdad? qué es lo que hace esta familia ser lo que es y como qué es lo que debo enfocarme en esta familia para poder identificarla y también para poder diferenciar entre las especies entonces bueno empezamos con los que son los no paseriformes ¿verdad? que los que le digo que son estas aves hay muchos grupos de no paseriformes pero son las que desconoce como aves entre comillas no verdaderas o no percheras entonces acá tenemos primero lo que son las garzas creo que a nivel de identificar la familia es bastante fácil creo que es una familia imperdible todos podemos ver una garza identificarla a simple vista porque son animales como muy comunes que estamos acostumbrados a verlos y conocemos bien como el nombre común verdad el concepto de lo que es una garza es decir bueno son aves de patas largas usualmente tienen esto verdad que es el cuello como en forma de S son cuellos largos y ellas tienen como las actuaciones en la vértebra para hacerlo así como una serpiente verdad que básicamente lo hacen para cazar verdad para acechar entonces se queda con el cuello así como una serpiente verdad en el agua como esperando que pase un pez una rana o algo y el momento que ella detecta la presa lo lanza verdad rapidísimo y así capta la presa verdad es como la adaptación que tienen entonces las garzas básicamente tienen esto pero son imperdibles son aves que podemos encontrar en todo el mundo generalmente asociadas a humedales entonces en el río aunque ustedes no lo crean en el río María Aguilar a pesar de que está contaminado de que muchas veces está lleno de basura que huele feo que no hay bosque con todo lo que tiene en María Aguilar tenemos 11 especies de garzas la mayoría asociadas a la parte más baja del río principalmente en lugares como Atillo o San José donde tenemos más chance de verlas además de que ahí tenemos lagunas como el lago La Sabana o el caso del parque de La Paz porque están más de este lado bueno primero por el clima que es como más más idóneo para ellos en la parte alta podemos encontrarlas pero mucho menos y menos especies pero en la zona baja el clima es como más seco más agradable y también las aguas son más tranquilas en las zonas montañosas como hay más pendientes las aguas son más rápidas entonces es más difícil para ellas cazar mientras que aquí las aguas ya son más tranquilas porque es un terreno más planito entonces encontramos más especies en estas zonas entonces ahí vamos a ver mayor diversidad entonces estas tres especies de acá tal vez algunas ustedes van a ver en la guía que son de colores muy diferentes por ejemplo esta aquí la garza azul que es como un azulado grisáceo ok esta tal vez uno la puede identificar muy fácil pero las garzas tienen un detalle y es que los juveniles tienen un plumaje diferente a los adultos esta garza de aquí también es una garza azul esa está la misma entonces aunque parece increíble a veces esta misma se puede confundir con otras que siempre son blancas entonces ¿qué hacemos con las garzas? bueno usualmente nos enfocamos con dos cosas que usted logre ver principalmente el color de las patas y el color del pico usted puede diferenciar a la mayoría de especies de garzas que va a encontrar en el corredor biológico por ejemplo la ardea alba va a tener el pico completamente amarillo es una garza muy grande y tiene las patas oscuras en el caso de la areta tula vea que tiene la base del pico como amarillo entonces ya el pico es más negruzco y también tiene las patas esta combinación entre negro y amarillo entonces ya con eso yo puedo diferenciar fácilmente esta de esta y esta vean que tiene el pico también como grisáceo y también las patas como un color también como gris pero pálido entonces ya con eso con que usted vea bien estas dos cosas ya va a la guía y va a ser más fácil poder identificar cuál especie dentro de las garzas es como decía la mayoría están asociadas a humedales cerca del río o una laguna pero también hay excepciones por ejemplo la garza huellera que es una muy común vamos a encontrar por montones en algunos lugares especialmente donde hay potreros que es una garza que ya está desligada completamente de lo que son humedales y la podemos ver en potreros aunque no haya ningún cuerpo de agua cercano y vea que esta se interesa también porque vea el pico es anaranjado y también tiene aquí esto no siempre se ve tan esto más como un plumaje reproductivo cuando se ve aquí bien bonito todo esto anaranjado pero con el pico anaranjado también podemos identificarla fácil y además que es una garza relativamente pequeñita entonces esto con las garzas vamos al siguiente grupo la siguiente familia puse dos juntas puse la familia axipitri que es la familia de los gavilanes y las águilas principalmente y la familia palconie que es de los halcones y los caracaras pertenecen a dos grupos bastante distintos pero comúnmente se le llama como aves rapaces y aunque son grupos muy distintos visualmente al menos muchas se nos van a parecer bastante aquí también tenemos el caso similar que con las garzas que general generalmente son fáciles de identificar todos los que vemos un halcón podemos decir que es un halcón y esto podemos también decir eso es un águila o parece como un águila o un gavilán verdad como que no se pierde dentro del grupo pero a veces se puede confundir por ejemplo esto de acá es un gavilán pero a algunos se le puede parecer un halcón tal vez y este de aquí este cara a cara tal vez nos parece más a un gavilán o a un zopilote pero esto pertenece a la familia de los halcones entonces visualmente es difícil distinguirlo ellos a nivel anatómico tienen diferencias por ejemplo en los tendones de la pata o la narinja hay cosas anatómicas que a simple vista pues no se ven tan fácil pero si existen confusiones si los halcones a veces son como más aerodinámicos con las alas el pico es más ganchudo verdad más para desgarrar y también como con un diente pero esas cosas a veces no son tan fáciles de ver entonces a nivel también de historia natural una forma fácil de diferenciar algunos o la mayoría de estos es que los gavilanes y las águilas tienden a construir nidos como plataformas con ramitas con hojas y construyen nidos y muchos de los halcones tienden más que todo a usar a no construir nidos sino que ellos usan como huecos de árboles entonces que un carpintero hizo un hueco y lo abandonó entonces ese va a ser el nido de un halcón entonces la mayoría del falcón hacen eso la mayoría de axipitrios o gavilanes construyen nidos pero no todos entonces por eso usualmente se manejan como dentro del mismo grupo este a la hora en términos didácticos verdad para saber que es bueno observar en uno o en el otro este otra cosa a tomar en cuenta es que ellos son depredadores entonces no van a tener colores lindísimos porque lo que ellos quieren es que no lo vean verdad la idea es pasar camuflados desapercibidos para poder atrapar las presas entonces la mayoría aunque algunos son colores lindísimos van a ser de colores como gris como café como blanco verdad entonces son como bonito apagados entonces ver los colores aquí no tiene mucho sentido entonces cuando son así pasa que muchas veces uno se parece muchísimo al otro entonces la idea es como enfocarnos mucho en los detalles qué tipo de detalles bueno por ejemplo este en rapaces en gavilanes pasa mucho que tenemos que ver los detalles del vientre o del pecho por ejemplo este gavilán de acá de Swanson el pecho de acá es como barreteado ve que son como líneas que van como horizontales una a la otra mientras que este de acá que es un gavilán gris lo que tiene son como listas que van como verticales entonces este se conoce como un barreteado un pecho barreteado mientras que este es más como listado entonces eso usualmente es algo bueno que observarlos cuando están perchados también otros detalles por ejemplo acá la ceja blanca también es útil para distinguir a este gavilán de este porque a veces cuando son juveniles tienen un plumaje también diferente y tienden a confundirse mucho por ejemplo el gavilán gris con un gavilán aludo entonces con la ceja blanca ya puedo identificar este de acá mientras que este a veces tiene aquí como una lista bastante negra que a veces otros no tienen entonces como este tipo de detallitos verdad es como la forma de identificarlos es difícil pero este tipo de cosas es como una forma útil también el canto que ellos tienen este ayuda ahora otra forma de verlos muchas veces lo vamos a ver en vuelo más bien si los vemos perchados tuvimos suerte la mayoría de veces los vamos a ver cuando están volando y aquí también incluí a los sopilotes que pertenecen a una familia distinta que es carta de pie pero también muchas veces se confunden con un halcón o con un gavilán entonces aquí también muchas veces los colores que vamos a ver son los mismos por ejemplo tenemos el sopilote cabeza negra y el sopilote cabeza roja la mayoría de veces usted no va a ver el color cuando está volando ¿por qué? porque está contra luz porque le pega el sol porque hay sombra entonces diferenciarlos por la cabeza cuando están volando es imposible entonces ¿qué hace usted? para diferenciar uno del otro lo que se fija son por ejemplo en el contraste o colores de las plumas por ejemplo este tiene las plumas primarias estos dedos de acá los tiene de color blanco mientras que este todas las plumas de la parte inferior las primarias y estas que están aquí se conocen como secundarias todas son como un color claro mientras que estas las plumas las forreras las partes de arriba como lo que es el hombro y el brazo entre comillas son más oscuras entonces esto con ver este contraste de colores acá y que es una ave grandísima usualmente los gavilanes son más pequeñitos no hay muchas águilas prácticamente en el corredor biológico con este detalle las alas y ver que es una ave muy grande casi siempre va a ser un sopilote cabeza roja y con ver una ave grande que tiene los deditos por así decirlo blancos casi que siempre va a ser un va a ser un sopilote cabeza negra ahora con los gavilanes usualmente son más pequeñitos que los sopilotes hay unos más grandes por ejemplo este de acá que es un cola roja que diferencia literalmente porque la cola es como no se llama cola roja pero es como un color rufo como un rojizo fusionado con café por así decirlo entonces la cola también es importante este también que tiene la cola como una tijereta que este es el elanio forticatus es importante verlo y en este caso también por ejemplo estos de aquí los dos son gavilanes pero como se diferencia esto es de género buteo y esto es de género axipiter entonces en este caso ver la cola nos puede ayudar por ejemplo los buteos suelen tener las alas más anchas y la cola es como un abanico mientras que los axipiter tienen las alas a veces en algunos son como más angostas y la cola es más alargada eso también pasa con algunos halcones por ejemplo perdón con algunos gavilanes de bosque o halcones de bosque es porque estas son especies que están adaptadas como andar en medio del bosque entonces tener la cola de esta forma les permite como tener como un timón verdad como para ir apiándose árboles y poder cazar mientras que estas son muchas veces a veces más de cazar en zonas abiertas generalmente aunque también pueden andar en bosque pero este detallito de la cola ya no sirve entonces cuando vemos gavilanes en vuelo aprendernos como estos detalles ver bien los colores de las plumas de las alas abiertas y la forma de la cola y el tamaño son detalles que nos van a ayudar mucho ya después para ir a la guía y empezar a revisar cuál especie estoy viendo el comportamiento también es bastante bastante útil por ejemplo acá les tengo otro video un ejemplo también de cómo el comportamiento también puede ayudarnos a identificar un ave este es el único gavilán que vamos a encontrar nosotros en el corredor biológico que hace eso si usted es un gavilán blanco que tiene forma como de gavilán una grande que está como estática en el aire que está volando y se queda como en un mismo sitio póngale la firma que eso es un gavilán bailarín es el único que va a hacer eso si está en una zona abierta con un portero de segurísimo que va a hacer sabe porque es la única que hace eso entonces si no le pudo ver que la forma de las alas que el color que eso no importa pero si está haciendo eso póngale la firma que va a hacer un gavilán bailarín porque es el único que tiene ese comportamiento que se queda como estático en un solo sitio y cuando detecta como una lagartija o un ruedor en la zona lo que hace es que cae en picada y lo atrapa entonces ese es el tipo de cosas cuando me refiero que el comportamiento de dónde está un ave y qué está haciendo nos puede ayudar también a identificar cuál especie es ok pasamos a otro grupo ya dejamos a los rapaces que es un grupo a veces es complicado es pura experiencia pero empezamos desde aquí desde saber qué ver y pasamos a otro grupo que también a veces es menos complicado pero también tiene sus detalles que es el grupo de las palomas aquí de nuevo tenemos la facilidad que todos sabemos que es una paloma si podemos identificar una paloma doméstica créame que cualquier paloma silvestre usted le va a dar forma de paloma ok ellas tienen como la cabeza pequeñita el cuerpo rechoncho verdad es una paloma entonces no va a tener generalmente problemas para identificar una paloma en el campo al menos la familia ahora tenemos aquí la misma situación más o menos con los aves rapaces que son aves que son tienden a camuflarse a tener colores apagados entonces aquí cuando tienen colores apagados el truco está en los detalles verdad cosas chiquititas verdad lo que no sea de color grisáceo café o oliva verdad entonces generalmente en las palomas esto tiende a encontrarse por ejemplo en elementos como el ojo lo que es el anillo que hay alrededor del ojo por ejemplo algunas especies lo tienen como esta leutotila lo tiene de color celeste mientras que hay otras que lo tienen de color rosado también el caso de estas patagioenas tenemos la patagioena nigri rostris que como su nombre lo indica nigri rostris significa pico negro esa tiene pico negro mientras que la patagioena flavirostris que significa pico creo que es pálido o rosado tiene el pico este como un rosado bastante pálido entonces este detallito de colores ya me permite a mí diferenciar bien una de la otra porque a veces la luz no nos deja ver tanto los colores que si ya por sí son como muy similares cuando están con poca luz o la vimos muy poco eso cuesta diferenciarlo otro detalle de la cola por ejemplo el largo de la cola o algunas líneas que tienen en el ala puntos blancos manchas blancas en el ala perdón o algunas marcas que tienen aquí a veces en la cola como unas bandas blancas ese tipo de cositas detalles ayudan a diferenciar una de la otra ahora otro elemento que ayuda con las palomas es también el dónde está y este con quién está es como legítimo dime con quién andas y te diré quién es verdad eso ayuda mucho con las palomas ¿por qué? porque ellas ellas han literalmente han colonizado este una diversidad enorme de hábitats usted puede encontrar palomas en la ciudad como la típica paloma que vemos en San José que es la paloma de Castilla o Columba Libia este que coloniza la ciudad la vemos en parques la vemos en ríos la vemos algunas son típicas de bosque otras son de áreas abiertas de capitales en cualquier lugar usted puede encontrar palomas entonces no es la misma paloma solamente sino que son diferentes especies que se han adaptado a un sitio o en otro entonces por ejemplo algunas si vemos una paloma en medio bosque este generalmente las que andan como que están restringidas a los bosques son las de género geotrigo mientras que las demás son más de zonas como abiertas o alteradas o bordes de bosque verdad con algunas excepciones pero eso por un lado ahora el comportamiento los que les comentaba dime con quién andas y te diré quién eres bueno resulta que algunas palomas como esta la verdad la paloma de Castilla siempre anda usualmente en grupos enormes entonces si vemos este montón de palomas en San José y que además tienen colores súper diferentes una a la otra verdad porque está súper domesticada entre comillas esa paloma que es una especie exótica no es de Costa Rica sino que fue introducida es la paloma de Castilla otro ejemplo de la columbina las que se le conoce estas género columbina se les conoce generalmente como tortolitas y ese nombre viene justamente de su comportamiento siempre siempre o casi siempre las vamos a ver que andan con la pareja entonces ahí andan las dos como un par de tortolitas verdad todas felices entonces si vemos ese par de esas palomas en el suelo muy probablemente sea una columbina mientras que por ejemplo la leptotila esta de acá tiende a ser solitaria y esta zenaida muchas veces la vamos a encontrar en bandadas en grupos igual acá esta de acá la paloma morada también tiende a andar mucho en grupos y eso entonces nos puede ayudar mucho a saber en la guía cuál entre cuáles buscar verdad cuáles entre las que nos parecen y bueno como pasa con muchas aves también que tienen colores opacos este el canto también nos va a ayudar mucho a diferenciar de hecho es de los más confiables a la hora de identificar palomas que es el canto porque todas tienen un canto aunque se parece ya para el oído más entrenado si son cantos bastante diferentes pasamos al siguiente grupo los pericos seguimos con la misma línea son grupos fáciles de diferenciar todos podemos saber que es un perico verdad les puedo decir que que son aves que tienen este el pico adaptado para romper semillas semillas verdad que es bastante grueso bastante ancho la cola la lengua de ellos es sumamente musculosa no se todos han visto como un perico doméstico ahora tienen la cola como delgada como musculosa que también les permite a ellos manipular muy fácil las semillas la forma de las patas verdad tienen sus cosas ya anatómicas pero al menos para nosotros yo creo que es imperdible saber diferenciar un perico aunque hay muchos diferentes verdad que haya una lora o que sea una guacamaya o que sea un periquito o un este esos periquitos de ambos verdad todos al final de cuentas tienen como la misma esencia que los hace un perico entonces no hay problema diferenciarlos a nivel de familia este tiene amplia distribución a nivel mundial pero principalmente es más abundante en los trópicos y bueno aquí encontramos muchas especies amenazadas más que todo por el tema de detenencia ilegal las que tienen en jaulas por ejemplo o el tráfico entonces muchas de estas especies son amenazadas y tenemos en el corredor biológico el caso por ejemplo del perico de la lora nuca amarilla que es esta de acá que es una especie amenazada por ejemplo en organismos internacionales como ICN o como CITES que localizan estas especies que están amenazadas por sus poblaciones ellos reconocen a esta lora de acá entonces también como para resaltar la importancia que tiene el corredor biológico para algunas especies y esta es una especie que hace unos años era más que todo como de bosque seco y ahora usted va en la sabana o la bruca y es normal relativamente normal ver bandadas de estos pericos como lo decía puede ser cambio climático puede ser que los hábitats donde estaban se están degradando entonces están buscando colonizar nuevos sitios no se sabe con certeza que puede ser pero para bien o para mal ahora tenemos muchas de estas aves que hace muchos años pues no podíamos ver en medio de San José y ahí andan en los pericos también tenemos el detalle que domina el color verde entonces también de nuevo cuando todos son de un color muy similar el ojo tiene que enfocarse en los detalles en los pericos y las loras los detalles más que todo mandan en la cabeza cuando están perchados con la cabeza ver elementos como el color en la frente o alguna manchita que tenga particular ayuda mucho obviamente el tamaño también una lora a un perico o a un sapoyolito también van a ser de tamaño muy diferentes estos son más chiquiticos entonces eso es algo que también nos ayuda cuando están volando lo que tenemos que enfocarnos es más que todo en el ala porque ya la cabeza va a ser muy difícil verlos entonces cuando están volando es ver el color de las plumas del ala y por ejemplo en los hombros algunos tienen una mancha aquí en color algunos tienen una mancha roja una mancha amarilla y ya con eso podemos identificarlos es una familia que a veces es complicada también y cuando son complicadas la vieja confiable también es por canto entonces obviamente muchos que estamos empezando no sabemos los cantos pero si tenemos oportunidad de grabarlo y después vamos a la aplicación y buscamos la familia de los pericos por ejemplo en el ocanto buscamos pericos y empezamos a reproducir los cantos va a ser fácil o relativamente fácil diferenciar uno del otro el siguiente grupo son los colibríes también son especies sumamente fáciles de identificar en el corredor biológico tenemos 27 especies es uno de los grupos más diversos que hay en el corredor biológico María Aguilar principalmente van a ser mucho más diversos en las partes altas por ejemplo las garzas serán más diversas en las zonas bajas los colibríes van a ser más diversos en las partes altas del corredor porque justamente es en zonas intermedias montañosas zonas triatóndaleos se sienten más a gusto entonces se diversifican más como grupo en la zona baja la mayoría que vamos a encontrar va a ser casi que un 90% la mayoría van a ser este de acá que es el de cola rufa se diferencia muy fácil porque es todo verdecito y tiene la cola de este color como rojizo ese es el colibrí colirrojizo que el nombre científico es Amasilia Zacatel pero básicamente con la colita ya podemos identificarlo va a ser el más común por mucho que vamos a ver en San José en Curriabato en la mayoría de lugares hay otro que es un poquito menos común pero menos abundante pero también es un poco común que es este que es el Saucerotei que es el colibrí colia azul que también puede llegar muchas veces a los jardines pero la mayoría que vamos a encontrar en la zona baja son estos colibrí de acá en las zonas altas ya vamos a ver bueno podemos ver otros pero son como más raros y a zonas más altas ya podemos ver como otras especies de colibríes tenemos dos grupos son los colibríes que bueno normalmente se dividen al menos en términos de historia natural se dividen como los herbitaños así como los colibríes no ermitaños y es porque ellos muchos de ellos son sumamente territoriales a pesar de que son adorables y chiquititos en realidad son bastante agresivos y el mundo de ellos es súper violento para muchos colibríes entonces todos estos de acá son no son ermitaños sino que son territoriales entonces es muy común que ellos tienen como un territorio pequeñito donde tiene varias flores que le encantan y ahí va a estar dando vuelta todo el día y defendiendo el territorio y si llega otro colibrí usted va a ver donde se le tira encima y va a tratar de echarlo mientras que otros colibríes como este de acá que es de género Paterni son ermitaños entonces no son territoriales eso quiere decir que ellos hay como de flor en flor donde la vida lo lleve y ahí van tranquilos sin estresarse tanto normalmente estos son de picos largos y picos también como curvos y son los que van a encontrar al principio de la guía de aves por ejemplo son como cuatro tres especies no recuerdo ahorita si me fue el detalle otro detalle con los colibríes hay dos detalles verdad uno es que las plumas de los colibríes no tienen pigmentación es decir a diferencia de otras aves donde el color por ejemplo el verde del perico o el rojo de tal especie de tangara por ejemplo estos son pigmentos de las plumas nosotros tenemos la pluma en la mano la vamos a ver roja el caso de los colibríes es diferente son las plumas de ellos son iridescentes es decir no tienen pigmento la mayoría de ellas y el color que nosotros vemos se debe a un tema de donde de la estructura microscópica que tiene la pluma y de donde le esté dando la luz entonces dependiendo de la dirección y la cantidad de luz que le está llegando al colibrí nosotros vamos a ver ese color como muy reflejado o muy poco reflejado ¿qué quiere decir eso? que muchas veces vamos a ver a este colibrí con la cola casi negra este de acá este geomaster en la guía aparece así ¿verdad? a usted le ve la garganta lindísima rosada y la frente es bueno la coronilla perdón es de este color celeste lindísimo y lo que usted ve en el campo es esto entonces fijarse de los colores aunque es de la forma que uno ocupa para diferenciar un colibrí del otro no siempre es tan fiable porque depende mucho del ángulo del que lo estamos viendo y la luz que le está llegando entonces es un tema súper complicado y por eso los colibrí a pesar de que son pequeñitos y se mueven tanto es uno de los grupos más difíciles de identificar porque tienen este detalle entonces algunos otros detalles como el pico me puede ayudar un poco por lo menos para ir descartando especies ¿verdad? ellos tienen el pico adaptado según la flor de la que se van a alimentar entonces por ejemplo los ermitaños tienen el pico larguísimo y curvo porque justamente se especializa mucho en este tipo de flores como de liconias por ejemplo para poder llegar al néctar que está a veces como más escondido y que otros colibrí no pueden acceder por ejemplo estos de género color hostilbond tienen el pico cortito porque están especializados en conseguir néctar de una flor que tiene este néctar como bueno que está casi que diseñada para ese tipo de pico entonces otros por ejemplo este género heliomaster tiene el pico como una lanza se llama este color se llama pico de lanza que son picos rectos y largos mientras que este es muy largo pero es como curvo otros son pequeñitos o normales como este de acá como el culiruf entonces la forma y el tamaño del pico el tamaño del cuerpo también son cosas que nos van a ayudar por lo menos a ir descartando algunas especies y tenemos algunas especies también súper interesantes como este colibrí de garganta de rubí que es una especie migratoria de colibrí la única que tenemos migratoria que este se encuentra en el corredor más que todo en las partes bajas es más común verlo en cierta época del año y es un colibrí que nos está acompañando desde muchas veces vienen como desde México Norteamérica y a pesar de que es un colibrí minúsculo se desplaza cientos de cientos de kilómetros en la época de migración para llegar hasta esta zona entonces también el corredor también pues tiene esta importancia también para muchas aves migratorias y entre ellas también este colibrí el siguiente grupo tenemos los carpinteros ya este es el último grupo que vamos a ver antes del receso aquí terminan los nopas deliformes que les quería mostrar el caso de los carpinteros también seguimos con lo mismo la mayoría de nopas deliformes son generalmente fáciles de diferenciar una familia de la otra y ahorita vamos a ver que con los siguientes grupos no es tan fácil pero un carpintero tenemos lo mismo situación de que casi que todos podemos identificar un carpintero tal vez no la especie pero podemos decir es un carpintero ¿por qué? porque tiene la postura típica ¿verdad? ellos están como verticales digamos está el tronco ellos pueden percharse como de forma vertical este cuando empieza a picotear de verdad ya no hay duda ellos tienen las patitas adaptadas estas son patas sigótilas que lo que tienen los dos dedos de adelante y los dos dedos de atrás están como en esta forma de acá entonces ellos tienen dos dedos hacia adelante y dos dedos hacia atrás eso les permite a ellos percharse de la forma que lo hacen para poder pararse así con los árboles y también tiene otra adaptación en la cola que es que las plumitas de acá son bastante este son como 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 piezas verdad como como bastante duras que les permite a ellos como aferrarse con mayor este facilidad al mismo tronco verdad entonces son adaptaciones para el comportamiento de ellos que es típico de un carpintero y bueno hay otras cosas también anatómicas por ejemplo ellos tienen la lengua larguísima que se extiende a través del cráneo y esto como que amortigua los golpes para poder hacer estos huecos famosos que hacen en los troncos de los árboles obviamente no van a buscar un árbol con un tronco podrísimo verdad no es que van a ir a buscar una guayaba y empezar a darle hasta hacer un hueco ellos buscan árboles que tienen la madera como más suave o que ya están como en un estado medio de pudrición verdad que es donde sea más fácil hacer el huequito y así hacer sus nidos son arquitectos literalmente del bosque porque ellos hacen los nidos para otro montón de especies como tucanes como trogones o como halcones porque porque hacen el nido lo abandonan y después llega otro y ve la casita hecha entonces ahí se queda y por eso no están tan importantes se alimentan de insectos generalmente son de insectos silófagos es decir insectos que se alimentan de madera como fogotos o algunas larvas pero en realidad comen de todo hay unos que se alimentan de frutas bueno pueden comer frutas pueden comer insectos pero en su mayoría son insectos incluso hay casos como este acá que es un carpintero migratorio también que se le conoce como carpintero bebedor que es un carpintero que está gran parte especializado en alimentarse de savia de árboles entonces cuando usted ve un árbol con este patrón de acá es este carpintero que empieza a hacer como estos cortes como estos picotazos para que el árbol empiece a liberar su savia y eso es alimentable entonces tienen sus adaptaciones y es un grupo que tiene dimorfismo sexual también donde eso quiere decir que los machos usualmente son diferentes a las hembras en la forma casi siempre son muy parecidos excepto que el macho tiene más rojo o más amarillo en algún punto por ejemplo el caso de este es el carpintero de Hoffman la hembra tiene la nuca amarilla el macho también pero solo el macho tiene la coronilla roja entonces esa es la única diferencia pero es suficiente para saber cuál es el macho y cuál es la hembra uy perdón ¿estaban a llegar a veces? ok generalmente es eso el que tiene el macho es como más rojo entonces en este caso casi siempre aunque aunque los muchos de los carpinteros son bastante diferentes por ejemplo un carpintero de Hoffman este normalmente es difícil de confundirlo con un alirrufo o con un carpintero verde dorado pero estos dos por aquí se pueden confundir entonces generalmente en los detalles de la cabeza viendo la cabeza los colores de la cabeza ya es fácil diferenciarlos por ejemplo este se diferencia de este porque tiene la frente negra mientras que este tiene toda la cabeza de color rojo este también se diferencia de otros parecidos porque tiene la nuca amarilla mientras que otros tienen la nuca de color rojo o también como blancuzca entonces ese detalle en la cabeza con enfocarnos en la cabeza ya vamos a poder diferenciar la mayoría de carpinteros que se parecen uno del otro igual pasa acá con el pico plata verdad que tiene el pico completamente válido y tiene la cabeza completamente roja mientras que el carpintero lineado que se puede confundir tiene esta línea negra en la cabeza y ya con eso podemos diferenciarlo hay casos también donde en este caso particular donde en la forma de que este picotea ya podemos decir cuál especie es por ejemplo acá si ustedes están en este se ve mucho tanto en las partes puede ser en jardines o en zonas arboladas pero también en zonas boscosas entonces si usted está en cualquier lugar y de repente escucha algo como esto esos dos golpes es típico típico de ese carpintero eso es lo único que siempre casi siempre cuando se están comunicando entre ellos en vez de estar así picoteando 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 ellos hacen dos golpes desde el papá entonces ese típico es de este carpintero acá que es el carpintero picoplata entonces ya solo con eso usted puede identificarlo fácilmente y por eso se le conoce también como carpintero dos golpes entonces eso es lo que normalmente sirve con ellos este bueno solo este caso la forma de picotear pero generalmente con enfocarnos en la cabeza ya podemos diferenciar la mayoría de los carpinteros y con esto bueno este tal vez no sé si ha sido muy denso para muchos demasiada información tal vez para otros que ya conocen más pues están agarrando tal vez detallitos pero con eso terminamos los no pases informes y tal vez para hacer un descansito y poder despejar un poco la mente para seguir con otra parte que va a ser igual o más densa entonces qué tal si hacemos un pequeño receso de unos 10 minutos y nos vemos acá a las 10 y 15 si de repente alguien quiere quedarse y hacer una pregunta como por el chat ahí también puedo contestar ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias. Gracias. ¿Qué política se tiene a nivel nacional con respecto a los sanates? También Ana Brenes pregunta ¿cuáles familias cambian su plumaje reproductivo? Ajá. Ok. Bueno, el tema de los sanates. En realidad no hay políticas a nivel nacional con respecto a los sanates. El sanate muchos tal vez lo ven como una mala especie, ¿verdad? Que es dañina y todo. Pero en realidad es una especie nativa. O sea, es de aquí. El sanate originalmente es de la zona, por ejemplo, mucho del Pacífico Central. Esa zona de manglares muchas veces. Pero conforme nosotros empezamos a destruir bosques, a abrir potreros, a hacer zonas más abiertas y más alteradas, pues resulta que esto era ideal para los sanates. Y ellos empezaron a invadir, bueno, a colonizar otros sitios. Y entonces así llegaron fácil a zonas como San José y ahora son súper, súper abundantes. Es una especie nativa. Entonces realmente no es necesario lo que dicen algunos, ¿verdad? Que hay que matarlos o no sé, cosas así jamás. Eso no entra ni siquiera con algunas especies exóticas. No es la manera de hacerlo. Pero para mí, como le digo, ellos colonizaron porque nosotros le generamos el ambiente ideal para colonizar. Porque destruimos los bosques, los árboles y por un lado, entonces hicimos un hábitat ideal para ellos y le hicimos el hábitat más complicado para otro montón de especies. Entonces la forma más fácil de lidiar con los sanates es cambiando el paisaje en San José. Si tenemos un San José con más parques, con más árboles, en vez de sembrar este árbol que le encanta a los sanates, ¿verdad? Este ficus, ¿verdad? Donde ellos, la gran mayoría de ellos se encuentran en estos árboles exóticos. Si lo cambiamos por árboles nativos frutables, otras aves van a tener más chance y ellas mismas se van a encargar de ir como poniéndole raya a los sanates, ¿verdad? La mejor forma de controlar los sanates es cambiando el paisaje en San José. Y lo mismo pasa con las palomas, que es una especie también dañina que fue introducida. Esa viene más que todo del Mediterráneo, allá por España, Europa, esas zonas y zonas desérticas. Entonces ellas están acostumbradas a vivir en el peor de los entornos, ¿verdad? Entonces, en San José, si ellas pudieron vivir en una zona desértica, superaria, perfectamente pueden vivir en la ciudad. Pero cuando nosotros, si cambiamos el paisaje en la ciudad con más árboles, con más árboles frutales, dándole oportunidad a otras aves, las mismas otras aves se van a encargar de ir poniendo raya a las poblaciones de estas especies que son problemáticas, no porque ellas sean problemáticas, sino porque nosotros generamos las condiciones para que sean problemáticas. Entonces, para mí, por ahí debe ir destinado. Generalmente no hay mucha política con respecto a esto, pero esa es la mejor alternativa para poder manejar estas especies. Gracias. La lista de especies, consulta Magaly, si la lista de especies se puede acceder. Sí, hay un informe, hay un inventario de fauna del Correo María Aguilar. También están los datos del conteo anterior. No sé, Laura, si esos están en algún lugar. Si es como consulta, tal vez al proyecto de petajes productivos o si están en un lugar para poder descargarlos. Esos tipos de documentos. El inventario está en el inventario. El inventario está en la página y el informe se puede enviar, claro que sí. Ok. ¿Cuáles familias cambian su plumaje reproductivo? Pregunta Ana Brenes. De las que vimos, pasa, por ejemplo, con las garzas, también cuando, bueno, las juveniles, por ejemplo, el caso de la garza azul, que con la juvenil es blanca, también pasa eso con el plumaje reproductivo. En general son iguales, solo que son como mucho más llamativas. Por ejemplo, esta garza huellera, que le comentaba que a veces cuando está en plumaje reproductivo, tiene la cresta muchísimo más anaranjada, ¿verdad? Mucho más encendida. Entonces, esta es una de ellas. Ahorita vamos a ver otro montón, como por ejemplo, las reinitas. Vamos a ver más ejemplos de todas estas que cuando están en plumaje reproductivo, se vuelven muchísimo más encendidas, ¿verdad? Muchísimo más atractivas. Y después vuelven a un color, perdón, más, como más apagado. Ahorita vamos a ver muchas de estas en la siguiente sección. La cantidad de néctar que debe colocarse los colibris. Este, me imagino que se refiere para los beberos. Es que los beberos lo que se utiliza es agua con azúcar. Sí, pero es importante tomar en cuenta lo que indica Genaro en la pregunta de abajo. Bueno, no es una pregunta, sino más bien un comentario. Ajá. Donde él dice, y bueno, ya se había visto sobre la ley de vía silvestre del 2017, que está en el cambio de reglamento, dice, no está permitido poner comederos para fauna silvestre, sea urbana o no. Solo plantas frutales y otras plantas que les venden alimentación, como lo que se indicaba, tener lantana, los rabos de zorro y todo eso. Eso es importante. Evitar todas esas prácticas, porque lo que hacen es, más bien, uno cree que podría estar beneficiando a la especie, pero más bien lo que está es enfermándola. Bueno, usted hablaba ahora que crea caries y qué sé yo, obesidad y todo eso. Entonces, tomar en cuenta eso. Así que ojalá que la gente no continúe con esta práctica. Exactamente. Sí, mejor tener flores en el jardín. Se ve más bonito y nosotros vamos a llegar mariposas y otro montón de aves. Entonces, no solo es malo, sino que también es prohibido, en realidad. El video se va a grabar y se está grabando en este momento para responderle a Doña Sol. De momento vamos a tenerlo por ahí, tal vez con la unidad ambiental de la unión que ellos manejan, el canal de YouTube. Podemos pedir que nos ayuden a subirlo. También pueden ver si se puede subir en Facebook, en el de paisajes productivos y en el del corredor. Bueno, vamos continuando. De nuevo. Ya son las 10 y 15, ¿verdad? No tengo aquí jamás. Sí. Continuamos. Sí, ya son las 10 y 16. Perfecto. Entonces, de aquí en adelante, vamos a empezar con lo que son los paseriformes, lo que se conoce como aves percheras o aves verdaderas, entre comillas, muy entre comillas. Pero así se le conoce comúnmente. Entonces, muchas de estas diferencian, entre muchas otras cosas. Como le digo, muchas son cosas de la narinja, ¿verdad? Cosas que no podemos ver a simple vista. Pero a través de lo que sí podemos ver es la forma de las patas. Por ejemplo, lo que les comentaba del carpintero, ellos tienen esta pata que se conoce como cigodáctil, la verdad, que tiene dos dedos hacia adelante y dos dedos hacia atrás. Otro caso, por ejemplo, los trogones, tienen las patas también parecidas, pero vea que los dedos, los que están hacia adelante, son mucho más largos, mientras que estos son como más cortitos. En el caso de los rapaces, ¿verdad? Las garas como las tienen. Los vencejos tienen las patas también. Ellos no son tanto de percharse, son muchos de andar en vuelo, entonces no tienen patas tanto para percharse. Mientras que las aves que vamos a ver de aquí en adelante, todas pertenecen a este enorme, muy enorme grupo que se conoce como pases deformes o aves percheras y tienen la pata de esta manera de acá. Es legítima pata de gallo, ¿verdad? Donde tenemos tres dedos hacia el frente, bien desarrollados, y un dedo que está en la parte de atrás también bastante desarrollado, que es legítima pata para poder percharse. Entonces, esto hace, entre otras cosas, ¿verdad? Que tengamos este grupo que es completamente diferente. No solo es una familia diferente, sino que es un orden diferente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estos de acá, esta familia se llama furnaries, son los trepadores. A simple vista, a muchos se les puede parecer a un carpintero, ¿verdad? Porque tienen el mismo comportamiento, ¿verdad? Ellos se postran de forma vertical en los árboles, empiezan a picotear buscando insectos, no tanto haciendo huecos, pero sí buscando insectos en algunos lugares de árboles. Incluso la cola, tiene las mismas adaptaciones de la cola, que es bastante rígida, ¿verdad? Las plumas son bastante rígidas para poder sujetarse del tronco. Entonces, uno dice, esto parece un carpintero, pero no. Ni siquiera está cercanamente emparentado, ¿verdad? Como que llegaron a la misma solución evolutiva para vivir, pero son grupos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque ellos tienen esta pata, así de esta forma, ¿verdad? La perciera, y ya son pertenecen a este nuevo orden. Son aves del nuevo mundo, los carpinteros podemos encontrarlos en todo el mundo, mientras que estos solamente pertenecen a, están limitados a América, Norteamérica, Sudamérica, muchos en los trópicos. Y tenemos otra vez esto, que son colores muy opacos, y muchas especies son similares entre sí. Aquí casi siempre son especies que, por un lado, muchas se parecen. La mayoría tienen colores bastante apagados, como café, como oliva, como blanco. ¿Verdad? Son como difíciles de detectar, y tras de eso, son aves que muchas de ellas viven en zonas muy de bosque, en la zona adentro del bosque. Difícilmente usted no va a ver una aves de estas en un parque, por ejemplo, o en un jardín. Muy pocas aventuran tanto, pero son más que todo de vivir en zonas de bosque. Tal vez al lado del río, y entre más bosque van a ser más diversas, y esto sucede también más en las partes intermedias, que es justamente donde tenemos más bosque. Entonces, ¿qué sucede esto? Bueno, que son sumamente difíciles de identificar. Entonces, la vieja confiable aquí es identificarlas por canto, porque son difíciles de ver, ¿verdad? Son difíciles de diferenciar. Esto va a pasar mucho con muchas aves, que nosotros vamos a ver que viven de bosque. La mayoría de estas aves, cuando usted ve un ave que tiene colores como apagados, como opacos, la mayoría lo que va a tener es un canto, o generalmente sucede que estas de colores apagados tienen un canto bastante elaborado. ¿Por qué? Porque es la forma de ellas de atraer a la hembra. Entonces, las que tienen colores lindísimos, con eso es lo suficiente. Y para los que no somos muy agraciados, ¿verdad? Lo mínimo que tenemos que tener es, por ejemplo, una buena hablada, ¿verdad? Y lo mismo es lo que sucede con las aves, ¿verdad? No tienen colores muy agraciados, pero tienen un canto lindísimo, y ya con eso pueden conquistar a la hembra. Y otras van a hacer bailes y otro montón de cosas. Pero en este caso, el truco con ellas es el canto. Entonces, si usted está en el bosque y escucha algo como esto... Es la mejor forma de diferenciarlas por el canto. Generalmente suenan o como que se está riendo o como que está llorando. Entonces, si usted va en el bosque y escucha a un ave como que se está riendo o como que está llorando, probablemente sea uno de estos o sea como un hormiguero, ¿verdad? Son como las dos familias que tienen este canto. Si es de día, si es de noche, mejor salga corriendo. Pero es como la forma. Entonces, grábelo. Ya sabe usted que probablemente sea un trepador o un hormiguero, y después en la guía puede empezar a buscar cuál puede ser. Pero es como la forma más fácil porque, como le digo, en el campo suele ser muy difícil. Igual, si la ve, el detalle va a ser entonces concentrarse en todo lo que no sea café. Por ejemplo, si toda la cabeza, más que todo en la cabeza y en el pecho y el vientre, es donde vamos a encontrar la mayor parte de diferencias. Por ejemplo, esta especie de acá tiene la cabeza, el cabicepunteado, como le dicen a un hombre, tiene la cabeza punteada. Mientras que para otra especie que se parece mucho, va a ser más lisa. Igual aquí tiene el pecho completamente como listado, como liso. Mientras que otra puede tenerlo como con puntos, como punteado, manchado, o también completamente liso. Entonces, estos detalles van a ser los que van a ser claves para poder identificar a una de estas especies y logramos verla bien. Y, por supuesto, también el pico. Algunos picos son cortos, pero gruesos. Otros son delgaditos. Otros son más delgados, pero largos. Y otros son sumamente largos y gruesos, ¿verdad? Entonces, esos son como los clave para poder identificar a estos grupos de acá. El otro grupo, ¿se acuerdan del video que les enseñé al principio de los famosos tiranios o mosqueros, ¿verdad? Este que está perchada, que vuela, agarra un insecto y vuelve a caer en el mismo sitio. Bueno, este es el grupo de los... Ay, perdón, aquí puse trepadores y oneros. Perdón, este no, estos son mosqueros. De los mosqueros y, por ejemplo, pecho amarillos. La mayoría de las veces hacen esto. Entonces, con esto muchas veces, si lo hace, es fácil identificarlo, pero hay algunas especies que no tienen este comportamiento dentro de esta familia. Esta familia es la más diversa, tanto de América, como, bueno, del mundo, como tanto el corredor biológico. De hecho, en el mundo podemos encontrar hasta 400 especies de tiranios. Son demasiadas especies, muchas se parecen bastante. En Costa Rica podemos encontrar 82 especies. O sea, hay como 10 páginas solamente de mosqueros y mosqueros y mosqueros en la guía que van a encontrar. Y en el corredor, pues no es la excepción. También es de las más diversas y se han registrado hasta la fecha 49 especies. O sea, son un montón. Colonizan todo tipo de hábitats. Por eso es que son tantas también, porque ustedes literalmente pueden encontrarlas en todo lado. Hay unos que son como, generalmente, la mayoría son de zonas como más abiertas, más intervenidas, pero hay muchos que son de bosque, que se pueden encontrar en partes altas del docel, otros que en la parte baja del docel. Lo pueden encontrar en la ciudad. Hay algunos como este, este mosquerito de agua, que está exclusivamente asociado a ríos. Entonces, en María Aguilar, así como contaminado y con todo lo que se ve, es muy común encontrar este mosquerito entre las piedras, haciendo este comportamiento, ¿verdad? Está en una piedra del río, agarra un insecto que anda por el río y luego vuelve al mismo sitio. Es muy común que lo vamos a encontrar ahí. Entonces, de nuevo, el dónde la vemos, la especie, nos puede ayudar a diferenciar entre una especie y la otra, ¿verdad? En qué tipo de hábitat la encontramos. Generalmente tiene pico ancho y aplanado, ¿verdad? Que esta es la adaptación que ellos tienen para atrapar insectos en vuelo, que lo vemos, por ejemplo, muy claro aquí con esta, o con esta de acá, que es un pico anchito bastante aplanado para atraparlo más fácilmente. Y la mayoría son de colores opacos. Tienen esta postura erguida, que esto nos puede diferenciarlo, por ejemplo, con una reinita. Las reinitas están usualmente más acostadas, como este, mientras que muchos de estos son como más erguidos, ¿verdad? Como una postura más recta. Eso nos puede ayudar. Y, bueno, el comportamiento típico. De nuevo, como tenemos colores opacos, aplicamos la vieja confiable, entonces debe ver detallitos. En estos los detallitos están en la cara, por ejemplo, el anillo ocular, el tema del pico, por ejemplo, este tiene el pico aquí más clarito, mientras que otros va a ser más oscuro. Digamos, este es claro en toda la parte baja del pico, mientras que este es claro solo en la base, y el resto del pico, todo es bastante negrosco. Eso nos va a ayudar a diferenciar una especie de la otra. También la coronilla. Por ejemplo, esta de acá es un empidonax, y vea que tiene la cabecita redondeada. Este de acá es del género con topos, y vea que tienen ya como un copetito. Y este de acá es del género el aeña, y ya está más bien como que abusó del gel. Entonces ya tiene completamente todo el copete. Entonces esto me va a ayudar a diferenciar de tres grupos, que a simple vista pueden ser bastante parecidos. Ahora, ya sabemos que estos son empidonas, o que estos son contopus, ¿verdad? A veces se confunden, pero dentro del contopus tenemos a otro montón de especies, y dentro del empidonas tenemos a otro montón de especies. Y diferenciar entre uno y el otro también va a ser muy complicado. Es un grupo también bastante, bastante difícil, incluso para los más experimentados. Entonces, generalmente, cuando tenemos aquí, tenemos la fortuna de que muchos de estos se pueden diferenciar por canto. Entonces también la confiarle acá, con estos mosqueditos que se parecen tanto, es poder diferenciarlos cuando no podemos lograrlo, o porque no podemos tomarle fotos, porque no lo vemos bien. Lo mejor es diferenciarlos por canto. Y lo mismo pasa con los pechos amarillos. Obviamente, un pecho amarillo no se va a confundir con aquellos mosquedos de allá, pero hay pechos amarillos que son muy comunes entre ellos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos el famoso Cristo, el Cristo fue, el de los pechos amarillos más comunes, pero también hay otro que se ve mucho en San José, bueno, en todo lado, en realidad, que se ve bastante, más que todo en zonas alteradas, que es el picú, el pecho amarillo picú. Entonces, se diferencia por su pico, porque ese tiene el picote así, increíblemente grande, mientras que este es más pequeñito, pero igual sigue siendo un pico grande. También se diferencian por el canto, igual con todos estos de acá. Y otro detalle que sirve con los pechos amarillos, es ver también, igual, enfocarse más que todo en la cabeza, ¿verdad? No solo el pico, sino también en la lista que tiene acá, por ejemplo, este tiene la ceja blanca, hay otro que tiene como una lista blanca también, este, debajo del ojo, y el color de la cabeza, por ejemplo, que este tiene la cabeza gris, y tiene como esta manchita negra, alrededor del ojo, mientras que este es de tamaño similar, pero tiene la cabeza más negruzca, y con las cejas. Este, otro muy común que vamos a ver en San José, es el tirano tropical, que es este que está acá, que se diferencia también, porque es más grisáceo, en comparación con estos, que tienen como un color más oliva, o más, como más café, este es más, como un color más grisáceo. Igual, todos estos se pueden diferenciar, también fácilmente, por lo que es el canto. La siguiente familia, es la turdida, esta es la familia de los orzales, los tordos, y el famoso yigüirro. Vea que repetimos el patrón, ¿verdad? Cuando tenemos aves, estas son muchas aves, a pesar del yigüirro, que está en todo lado, un yigüirro usted lo ve en el jardín, lo ve en la ciudad, lo ve en todo lado, en realidad, la mayoría, es como la excepción, el yigüirro, la mayoría de estas especies, muchas están asociadas, como a zonas de bosque, y más que todo, andar en la parte bajita del bosque, ¿verdad? Entonces, es parecido con lo que sucede, como los trepadores, ¿verdad? Que son difíciles de verlos, ellos están igual, en bosques, en la parte bajita, que es un charral, ¿verdad? Matorral, cuesta verlos, pero, entonces, por esto, ellos, como no se pueden ver entre sí, no tiene sentido, verse tan agraciados, y la mayoría son como de colores apagados, y colores como café. Entonces, cuando vemos esto, ¿qué es la técnica de ellos? Bueno, el canto. Cuando sucede esto, son cantos muy elaboreados, muy melodiosos, como es el caso del colibrí, y para nosotros, a ellos les ayuda a encontrar pareja, y a nosotros nos va a ayudar a poder diferenciar una especie de la otra. ¿Por qué? No porque se parecen, se parecen muchas de ellas, pero también porque cuesta muchas veces verlas, porque están muy, muy escondidas en medio de los, de los matorrales. Es un grupo que también va a ser mucho más diverso, a mayores altitudes del corredor, en zonas bajas, podemos ver, tal vez, algún sorsal, más que todo en un charral, cerca del río, más que todo en los bosquecitos del río, difícilmente lo vamos a ver en parques, son más raros ahí, pero más que todo lo que vamos a ver es el famoso yigüirro, porque los demás ya son más de bosque, que son condiciones que vamos a encontrar más que todo en zonas altas, y además que a ellos les gusta mucho el frío, y hay muchas especies que son más como en estas zonas altas. La clara acá también son todos de colores opacos, entonces el detalle está en los detalles, valga la redundancia, por ejemplo, este que tiene este anillito de color café, el tema también de las puntitas, las manchas, que tanto tienen en el cuerpo, y también lo que es, lo que pasa con muchos sorsales, o el caso del jilguero, que eso diferencian por el color del pico, el anillo que tiene alrededor del ojo, igual como este, y el color de las patas, que algunos son como más negros, otros son como más amarillos, otros son de color negro, entonces estas variaciones van a permitir diferenciar una especie de la otra, pero al final lo más confiable con estos grupos, cuando estamos con duda, es el canto, y también porque va a costar verlos muchas veces, y el canto de ellos, bueno, tenemos cantos lindísimos como el yigüirro, hasta otros que son también bellísimos y medio melancólicos, como el caso del famoso jilguero, pero muchos de ellos tienen cantos que son como metálicos, como irreales, parecen como artificiales, pero también son como lindísimos, entonces aquí les traigo como un ejemplo, para que vean qué tipo de cantos tienen. Ese es el famoso jilguero, el canto es tan lindo, que bueno, tuvo la mala fama, la mala fortuna, de ser unas especies que más, que los pajareros, tal vez los que llamábamos pajareros antes, que eran los que atrapaban las aves, para tenerlas en las casitas, todavía muchos siguen capturando jilgueros, y por eso es una especie que se ha visto muy amenazada por este tema, pero igual el caso de los jilguerillos, o los orzales, también tienen cantos que son relativamente parecidos, tienen como este aire, como medio de melancolía, como un poco artificiales, entonces aquí les traigo otro ejemplo también, para que conozcan cómo cantan otras especies, el yigüirro ya muchos lo conocen. En cierta manera recuerda un poco al jilguero, entonces siempre si podemos grabar el canto, y después ir a confirmar entre estas aves, nos va a ayudar mucho. La siguiente familia es la familia de las reinitas, les puse esta lámina así súper densa, porque esto es lo que usted va a sentir cuando empieza a identificar reinitas, es una de las familias más diversas, están limitadas en el mundo, o sea solo vamos a encontrar reinitas en América, no hay reinitas en Europa, ni reinitas en África, ni en otro lugar, solamente en América, y la gran mayoría de ellas son migratorias, de hecho 3 de cada 4 reinitas que hay en Costa Rica prácticamente, son especies migratorias, que hacen estas que vienen del norte, principalmente para pasar el invierno acá, el invierno en Estados Unidos, pasarlo para acá en Costa Rica. Se diferencian de otras especies parecidas, porque son pequeñitas, son especies de un aspecto como delicado, como estilizadas, tienen el pico finito y puntiagudo, por ejemplo esto va a servir diferenciarla de otra familia, que se conoce como virreónide, los vireos que tienen el pico como más grueso, más ancho, en el caso de las reinitas generalmente, suelen tener el pico como más puntiagudo, y el canto no es muy elaborado, lo que les comentaba, aquí ellos tienen colores lindísimos, encontramos azul, que amarillo, que rojo, blancos, pero hay unos contrastes bellísimos, entonces no tiene sentido, si ya invirtieron tanto en versos tan bonitas, no tiene sentido invertir en cantos súper melódicos, entonces lo más que vamos a escuchar, cuando estamos en el campo, con las reinitas es como un chip, 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 verdad, es como chip, 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 y eso es todo lo que vamos a escuchar, y entonces aquí por cantos no nos va a servir mucho, otro tema que tienen las reinitas, es que como comentaron ahora una pregunta, ellas tienen un plumaje reproductivo, entonces las juveniles, tienen un plumaje diferente, hembras, bueno en el caso de las hembras, pueden tener un plumaje diferente, los machos tienen un plumaje diferente, y los machos cuando están en su tapa reproductiva, tienen un plumaje también diferente, que normalmente es parecido, pero mucho más encendido, entonces tenemos muchos plumajes dentro de una sola reinita, que nos puede complicar muchísimo, entonces lo que vemos en la guía, puede variar mucho de lo que vamos a ver en el campo, entonces por eso es un grupo tan complicado, además incluso hay otras reinitas, que como que se hibridizan entre especies, en caso de una especie que entre ellas, aunque son diferentes especies, tienden a reproducirse entre ellas, entonces forman híbridos, entonces son plumajes completamente distintos, entonces incluso entre los ornitólogos más experimentados, este grupo es casi que un meme para nosotros, porque realmente es bastante complicado, y lleva mucha paciencia, para poder identificarlas, además de eso, que es otra forma de identificar las reinitas, ellas suelen ser muchas, esto varía, pero generalmente son de zonas arboladas, y son sumamente hiperactivas, que esto también nos ayuda a diferenciarlas de los vireos, que les comentaba ahora anteriormente, los vireos son árboles como más tranquilas, mientras que las reinitas, ustedes van a ver que están como si hubieran tomado siete tazas de café, porque van a estar brincando de uno a otro, se mueven demasiado, y eso obviamente a nosotros, nos dificulta muchísimo poder verlas, todos los detalles que hay que verles para identificarlas, entonces todo esto se suma, y lo hace un grupo, que cuando nosotros vemos una, y vamos a la guía, vamos a sentirnos aturdidos, porque vamos a ver que hay un montón, que se parecen muchísimo, es un tema de paciencia, y de bastante práctica, pero bueno, hay detalles que igual nos pueden ayudar, y práctica, y no estresarse, no dejarse llevar mucho, y tener paciencia, que eventualmente, ahí poco a poco vamos mejorando, para poder identificarlas, detalles, a pesar de que hay colores diferentes, hay muchas que se parecen, generalmente en la cabeza, vamos a encontrar muchos de los detalles, lo mismo, que si tiene una lista blanca en el ojo, o debajo del ojo, que si tiene un anillo, también ocular, o si no tiene anillo, ese tipo de detalles, nos va a servir, para diferenciar una especie, a la otra, y también, el tema de las alas, en las alas muchas veces, vamos a encontrar, muchas, como por ejemplo, esta ala lia durada, que tienen como unas listas, ya sea blanca, o amarillenta, y dependiendo del color de las listas, si tiene o no listas, y la cantidad de listas que tienen, también esto nos va a ayudar, a diferenciar muchas especies, pero si es un grupo, que puede ser complicado, y bueno, estas son algunas de las que tenemos, por ejemplo, la reinita amarilla, que puede ser bastante común, en casi todo el corredor, esta que se conoce como cebrita, o el reinita blanco y negro, la neotila varia, en las zonas altas, va a ser muy común, el amigo del hombre, también es una reinita, esta más de, bueno, como de bosque, zonas abiertas, que también es bastante común, mientras que otras, como esta vacila uteros, es más, este, es también de bosque, pero más como la parte baja, verdad, muchas de estas, tienden a ir a la parte alta, de los árboles, mientras que esta vacila utero, vamos a encontrarlos, como en el sotobosque, verdad, como en las partes más bajas, de charrales, y otros bosques, y también esta, es bastante común, en los charrales, de la zona baja del corredor, y bueno, esta también, esta también bastante bonita acá, que es la, la de costados castaños, la pensilvánica, y esta es la otra familia, que yo les comentaba, que se puede parecer bastante, que es la virión, y es donde tenemos los vireos, pues, vean ustedes, como les comentaba, las reinitas, suelen tener los picos finos, y puntiagudos, mientras que los vireos, se parecen bastante a una reinita, pero los picos acá, suelen ser como más gruesos, entonces, es una forma fácil, de diferenciar una familia, entre la otra, y para no estar siempre, como rondando entre ellos, además, el tema de que las reinitas, como les comentaba, son sumamente hiperactivas, en su comportamiento, verdad, que van a estar brincando, de un lado a otro, mientras que los vireos, la llevan como más al suavezón, verdad, como obviamente, también van a brincar, y van a estar con sus movimientos, pero, pero, mucho más relajados, que el caso de las reinitas, entonces, esto ayuda a, por ejemplo, a orientarme, si puede ser una especie, o si puede ser la otra, en estos dominan colores, más apagados, como la oliva, el amarillo, los verdes, también muchos son migratorios, pero se confunden, con algunas reinitas, cuando están en plumaje, no reproductivo, por ejemplo, y generalmente, lo mismo que se ve, con las reinitas, acá también, es lo que vale, por ejemplo, la lista de los ojos, tiene una línea alegre, en el ojo, blanca, y también los patrones, de las alas, de las listas blancas, de las alas, y obviamente los colores, es lo que nos va a ayudar, a diferenciar una de la otra, por ejemplo, esta que tiene el vientre blanco, y esta que tiene el vientre, más amarillento, son como los detalles, que nos van a ayudar, pero también es, a veces un poco complicados, a veces también, podemos ver el ojo, por ejemplo, algunos tienen el ojo negro, y otros tienen el ojo como rojo, pero eso cuesta un poco más, verlo en el campo, entonces, no siempre es tan confiable, y bueno, acá está, en ejemplo las dos, donde tenemos estas dos, a pesar de que se parecen, perfectamente uno puede confundir una en el campo, con la otra, pero esto es un video, y esta es una reinita, o sea, son familias completamente, bueno, familias diferentes, pero con el tema, como les digo, el de comportamiento, y el tema del pico, nos puede ayudar a diferenciar, una de la otra, y aquí, bueno, vamos a entrar en tres grupos, bastante, también bastante complicados, ya vean, de aquí en adelante, no es tan sencillo como al principio, ¿verdad? Ya vimos las reinitas, ya vimos los videos, y vamos a entrar en otro grupo, que también, al menos en términos didácticos, es también como que se las trae, ¿verdad? Y es la familia de las tangaras y los semilleros, ¿qué pasó aquí? Bueno, esta familia, este, ha cambiado muchísimo con los últimos libros, por ejemplo, lo que les comentaba la guía del 2005, si ustedes van a ver estas familias, va a ser muy diferente, va a ver antes a lo que era ahora, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, que antes para nosotros, la familia Traupie, era principalmente las tangaras, ¿verdad? Entonces, encontramos aves muy coloridas, otras, tal vez no tanto, encontramos las viuditas, las tangaras, ¿verdad? Todas esas coloridas de las zonas altas, y en otra familia, completamente aparte, teníamos, por ejemplo, los emberícidos, que eran los picorresos, estos que andan como en pastizales, que tienen el picorrezo, los cetilleros también, entonces, era muy fácil diferenciar una a la otra, a simple vista, ¿qué pasó? Bueno, que se empezaron a hacer estudios genéticos, y nos dimos cuenta que, en realidad, lo que nosotros pensábamos, que eran dos grupos completamente diferentes, pues, a nivel genético, resulta que pertenece a la misma familia, entonces, esta familia, visualmente, no hay algo que a mí me permita diferenciarlo, como por ejemplo, el caso de la garza, o el caso de los colibríes, aquí es literalmente, es como un arroz con mango, a menos a lo que nosotros podemos ver, entonces, lamentablemente, como para términos de enseñarle a alguien, no hay como, como una forma fácil, para diferenciarla de la otra, entonces, cuando nosotros vemos algo, alguna de estas especies, tenemos que andar en la guía, revisando entre lo que son las tangaras, los cardenales, y los picorresos, verdad, los, 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 los setilleros, los de la familia Bericia, porque, ahorita les va a enseñar, que muchas, se parecen como entre ellas, y no hay como que mucha relación, generalmente, las tangaras son aves muy coloridas, que las vamos a mostrar mucho, en la parte alta, en la zona baja, podemos ver, por ejemplo, de repente, en algunos lugares, tal vez el sargento, la, este, la viuda, es de las más comunes, y los sinsontes, estos sinsontes, hay uno que es grisáceo, y otro sinsonte, también, que es como, como un verde oliva, son como los más comunes, que vamos a ver, también se les conoce como chayoteros, y también las viudas, que hay una viudita, que es como muy parecida en forma, pero es como un color, este, como más cafezoso, como más, más apagado, pero en las zonas más altas, ya vamos a ver un montón, de explosión de colores, verdad, porque ya es como, como el entorno perfecto para ellas, y encontramos, tanto las tangaras coloridas, como algunos mieleros, que ya ven que, por ejemplo, este tiene el pico completamente, diferente, es más como para robar néctar, y no como para alimentarse de frutas, pero igual, muchas veces, algunas de estas se aventuran, este, algunas zonas bajas, entonces, puede ser, una agradable sorpresa, y tenemos otras, pues que no se parecen nada, que antes pertenecían a la familia de los embericios, por ejemplo, lo que es el caso del gallito, o, o este cetillero de acá, entonces, bueno, esto es lo que les comentaba, por ejemplo, este, lo que quedó el arroz con mango, esto era, esto es la famosa, tángara veranera, es una especie migratoria, que se conoce como piranga rubra, entonces, nosotros la conocemos como, tángara veranera, pero resulta, que la tángara veranera, ya no pertenece a la familia de las tángaras, ahora, a pesar de que es un nombre común, es una tángara, ahora pertenece a la familia de los cardenales, se cambió de equipo, ahora pertenece a la familia cardenal, y, este de acá, era un cetillero, que ya no pertenece a la familia de los cetilleros, que era la emberícide, o que era típicamente la familia como los cetilleros, ahora, este es un cetillero, que pertenece a la familia de las tángaras, y este es un cetillero, que si pertenece a la familia de los cetilleros, verdad, entonces, ya aquí no podemos guiarnos tanto, por las apariencias, o por los nombres comunes, porque al final, los nombres comunes, es basado en apariencias, y cambian mucho, de una zona a otra, sino que, este, genéticamente, lo que me está diciendo, que las especies son más emparecadas, a otra, que tal vez, a simple vista, no se parecen tanto, pero si quedó bastante diferente, entonces, es un tema como complicado, pero así quedó, la otra familia emparentada, con las tángaras, entonces, es la que quedó aquí, como la cardinalis, que es como, se puede decir comúnmente, como los cardenales, pero en la guía, vamos a encontrar aves, que están con nombre, como pico grueso, o como tangaras, verdad, también, que vamos a encontrar, de esas tenemos tres especies, como les decía, es muy cercana a las otras dos, tenemos colores que van, o muy llamativos, extremadamente llamativos, o colores que van, extremadamente opacos, y muchas tienen, este, dimorfismo sexual, es decir, que el macho, es diferente a la hembra, y también, entre los juveniles, este, también empieza a haber cambio, por ejemplo, el caso de la famosa tangara venanera, es completamente roja, el macho, la hembra, es un color como amarillento, y un macho, juvenil, es, cuando son completamente jóvenes, son amarillentos, pero conforme se van tornando, adultos, empiezan a tener como esta mezcla, verdad, entre amarillento y rojo, entonces, eso puede hacer que a veces, sea difícil, identificar una especie o la otra, pero, este, al final, nos orientamos, más que todo, por colores, como por ejemplo, el caso del pico, verdad, tiene la forma de una tangara, que tiene el pico grueso, y el caso de esta, se diferencia, porque tiene el pico, completamente pálido, en el caso de esta otra piranga, esta es piranga rubra, esta es piranga flava, se diferencia, las dos son completamente rojizas, pero esta se diferencia, porque tiene el pico, un poquito, más negruzco, entonces, estos detalles, son los que nos van a ayudar, a diferenciar una de la otra, y tener en cuenta esto, verdad, que, que los plumajes, pueden ser bastante engañosos, ya sea si es hembra, o si es juvenil, entonces, esto puede ser que cambie mucho, lo que estamos viendo, con respecto a lo que vemos, en la guía, otras que se parecen, se pueden distinguir, por ejemplo, el dorso, esta tiene el dorso negro, esta tiene el dorso rojizo, por ejemplo, que puede cambiar entre ellas, y también las listas, de las alas, como les digo, son generalmente especies, aquí, con pico fuerte, con pico grande y fuerte, como estos que se ven acá, muchos son, se especializan mucho en, tanto en semillas, como algunas, y otras como en frutos, pero igual comen de todo, como la mayoría, mayoría de aves, y en esta familia, los cardenales, pasamos de aquel extremo, de las coloridas, verdad, que todas tenían, como un mismo patrón, a estas, que son completamente diferentes, que ya se encuentran, dentro de la familia, de los cetilleros, o los semilleros, las otras, las tangaras, son más que todo, de zonas arboladas, mientras que los cetilleros, como estos de acá, son más que todo, zonas abiertas, como un cafetal, como un zacatal, un pastizal, este, más que todo, como estos ambientes, son, este grupo, de los cetilleros, es bastante complicado, aunque aquí, uno puede decir, que ve diferencias, bastante claras, podría decirle alguien, pero en realidad, el campo, cuando usted ve lo que ve, son especies, completamente parecidas, verdad, estas de acá, son las hembras, y estas de acá, son los machos, esta de acá, la puse, porque se parece, pero esta, volatina jacariña, este, aunque, aunque usted lo ve, que es exactamente igual a esto, esto ya no es un cardenal, sino que es, una tangara, bueno, entre comillas, es de la familia las tangaras, entonces, pero para que vean, lo confuso que quedó esto, pero lo puse acá, porque se parece mucho, a simple vista, a estos de acá, entonces, cuando usted está en un zacatal, y viene alguno de estos, pico gruesos, verdad, usted ve el pico grueso, y es una ave cafecita, muy pequeñita, que está ahí como metida, entre el zacate, la recomendación, el canto, el canto con estas ayuda mucho, son aves muy melodiosas, este, si puede ver detalles, este, sirve mucho, por ejemplo, ver si tiene, este, como un listado, vea que esta es completamente lisa, el pecho, este tiene como unas, como unas, este, como unas filitas, bastante, este, claras, verdad, de cafecito, mientras que este tiene unas listas, ya completamente marcadas, ese tipo de tallitos ayuda, el tamaño del pico, si es un pico pequeñito, si es un pico más grueso, también, esto ayuda, y el color del pico, verdad, si es completamente claro, o si tiene un poco de negruzco, si logra verlo, excelente, si logra escuchar el canto, excelente, y si no, si lo que ve es esto, otra estrategia, que puede hacer, es tenga paciencia, y espera que llegue el macho, porque a veces los machos, son más fáciles, de diferenciar, y siempre andan en grupos, verdad, estos andan en bandadas, siempre que usted ve una hembra, es muy probable que ande un macho, este, que ellos tienen también, como su harén, ahí en su grupito, que ande por ahí cerca, entonces, puede quedarse ahí con paciencia, y eventualmente va a llegar el macho, y ya sea por el color, por las bandas que tenga, o porque es un color más, más oscuro, más claro, ya puede ayudarle mucho a diferenciar, cuál es pez y se trata, y bueno, entre la última de estas, son los envericios, que son ya aquí, si tenemos exclusivamente, lo que son como picos gruesos, o pinzones, verdad, que son parecidos al grupo anterior, pero ahora están, en una familia diferente, son aves de amplia distribución, verdad, seguimos el mismo patrón, que muchos tienen picos gruesos, principalmente granívoros, verdad, que son especies, que se alimentan mucho de semillas, este, y igual que el caso anterior, generalmente, lo vamos a encontrar, más que todo, o más la mayoría de especies, en zonas abiertas, como cafetales, o como pastizales, pero también hay algunos, que viven en bosques, o en la parte baja del bosque, también, como en estos matorrales, que se forman en la parte bajita del bosque, como es el caso, este, del merozón y locutis, verdad, el pinzón cuantro ojos, o este también, hasta el pete salvinuca, también, que lo vamos a encontrar en bosque, otros, como esta, que es una clorospingos, más bien, se va a encontrar, en zonas, en zonas arboladas, y muchas veces, en zonas altas de los árboles, entonces, aquí también, en donde la vemos, nos va a ayudar mucho, a diferenciar cuál especie es, y bueno, en general, no hay mucha confusión, en general, son como, hay que verlas bien, pero no hay como muchas, que se parezcan mucho entre ellas, verdad, tenemos el caso, como el famoso come maíz, otras super emblemáticas, como el pinzón cafetalero, o el rey come maíz, que es esta especie, que les comentaba, que se encuentra únicamente, en Costa Rica, y otras, como este pinzón, que también, lo vamos a encontrar mucho, en toda la parte del corredor, en Charrales, cerca del río, María Quilar, en San José, o en La Uruca, en muchos lugares, donde hay un poquito de bosque, es común también, ver esta ave de acá, de hecho, es una ave que puede ser, como indicadora, de, de, de bosque secundario, verdad, de calidad de bosque secundario, o Charrales, porque es casi exclusiva, como estos hábitats, aunque también tiende a aventurarse, a jardines, verdad, si están relativamente cerca. Ya estamos llegando, a las últimas familias, que les quería presentar, esta es la penúltima, esta es la familia, Icterie, que es donde tenemos los bolseros, los anates, o las oropéndulas, por ejemplo, es una familia, que es sumamente importante, reconocerla, y aprenderla bien, porque, verás que, casi que en cualquier lugar, donde usted esté, va a haber un montón de bacterios, eso, si usted está en la ciudad, o si está en el bosque, o si está, este, en un potero, son como especies, como que se han adaptado, muchos entornos diferentes, y suelen ser, en muchos de los conteos, de las más comunes, y las más abundantes, también, se van a ver muchísimas, entonces, es bueno también, estudiarse bastante de esas especies, porque son bastante, bastante comunes, son exclusivas del nuevo mundo, es decir, solamente se encuentran en América, y tenemos varias migratorias, como es el caso, de los, este, de los caciques, se distinguen, porque tiene el pico, cónico, y muy, muy, muy agudo, como ven estas, verdad, recuerda que las, las reinitas, el pico es más finito, este suele ser un poco más grueso, y muy, muy agudo, por ejemplo, el típico zanate, verdad, si usted ve un ave, que tiene un pico, como que parece que le va a sacar un ojo, probablemente sea un icterio, que es como lo más, lo más clave, para identificarlo, si algunos, el pico se extiende bastante, como hasta la cara, y forma como, como hasta la frente, perdón, y forma como si fuera como una especie de casquito, dominan colores como negro, amarillo, y anaranjado, verdad, la mayoría, que es lo que vamos a ver también ahorita, y hay dimorfismo sexual, es decir, obviamente, aquí también de nuevo, los machos son diferentes de las hembras, y también, dependiendo del plumaje reproductivo, a veces tienen entornos, como más llamativos, o un poco menos, menos, resaltan, generalmente la hembra, es como un macho, pero como descolorida, verdad, como si hubiera un chavo, perdón, es como el mismo patrón, pero el macho, tiene colores más encendidos, y la hembra es un poquito más apagada, pero, andan juntos usualmente, entonces, por eso es fácil, diferenciarlos de esta manera, verdad, porque andan juntos, y vemos una que se parece mucho, pero es un poquito más descolorida, entonces, ya sabemos que puede ser un lichterio, o un bolsero, o alguna de estas especies, muchas tienen nidos y cantos elaborados, de hecho, hay algo, bueno, antes de pasar a la siguiente, acá lo que sirve, es mantenernos también, mucho en los colores, en estos bolseros, que se parecen mucho, que son como anaranjados, amarillos, con enfocarnos en la cara, con quien tanto negro tiene en la cara, si es toda la cabeza, si es solo la frente, si es la garganta, verdad, este tipo de detalles, nos va a ayudar a diferenciar una especie, de la otra, esos pueden andar tanto en bosques, o zonas arboladas, como en potreros, completamente esta, como en el caso este, que es el zacatero, que lo vamos a encontrar mucho, en zonas abiertas, y lo que les comentaba, es que ellos tienen la particularidad, de que tenemos como dos grupos, completamente opuestos, dentro de la misma familia, por un lado, tenemos a las oropéndulas, y otros bolseros, verdad, se llaman bolseros, porque ellos construyen sus nidos, de esta forma típica, son fácilmente, de las tejedoras más hables del mundo, verdad, los que construyen los nidos, más elaborados, y más hermosos de todos, verdad, porque esto realmente, lleva muchísimo trabajo, habilidad increíble, entonces tenemos este extremo, de excelentes constructoras de nidos, al otro extremo, donde por ejemplo, tenemos a estos vaqueros, de género molotus, que son parásitas de nidos, entonces, ellos de acá, no construyen nidos, sino que hacen es, que buscan nidos de otras aves, ponen sus huevos, se van, y al final son los padres, los que se encargan de criar los hijos, de otro papá, de otra ave, entonces, son como dos contrastes, completamente curiosos, que se encuentran dentro de la misma familia, verdad, los que no construyen nada, a los que construyen los nidos, más elaborados que hay, al menos en el reino de las aves, en estas que son como un zanate, hay muchas de estas que son todas de color negro, lo que ayuda es el pico, el color del pico, el largo del pico, y también el largo de la cola, verdad, algunas son más largas, el zanate tiene la cola muy larga, y el pico muy pálido, mientras que esta de acá, el dives-dives, tiene el pico más negrosco, y la cola es más cortita, también el color del ojo, que algunos son negros, rojos, o más claros, eso también ayuda a diferenciarlas, pero al final, como pasa mucho con estas, que tienen colores como más apagados, y no muy variados, lo que ayuda para diferenciarlas, fácilmente es el canto, y lo que encontramos aquí en cantos, también son cantos como muy artificiales, como metálicos, como es el caso de la oropéndula, o el zanate, o por ejemplo este de acá, este es el dives-dives, creo que muchos lo hemos escuchado, el zanate también tiene como un aire parecido, y otros extremos, como en el caso de la oropéndula, que tiene otro canto, también súper característico, que es todavía más extraño todavía, este de acá, son como artificiales, como un aire metálico extraño, entonces estos cantos, son bastante útiles, para diferenciar una especie, sin siquiera verla, y siempre ellas son muy activas, a la hora de emitir estos sonidos, y la última familia, que les quería enseñar, también que es de las más comunes, y abundantes en el corredor, o más diversas también, es la familia Fringilide, que es donde tenemos las eufonias, y los rualdos, hay ocho especies, son aves, principalmente aves muy pequeñitas, se especializan en comer granos, o frutos, tienen los picos cónicos, y gruesos, como estas de acá, y los machos suelen ser diferentes, de las hembras, y también se pueden diferenciar bastante, por el canto, aunque no todos son muy elaborados, si tienen cantos diferentes, y esto ayuda, se encuentra más que todo, también en las partes intermedias, y altas del corredor, en el caso de estas, que tenemos aquí, y tenemos las especies, tal vez de las más bonitas, igual que las tangaras, al menos a nivel de colores, son de las más bonitas, que podemos ver en el corredor, por ejemplo, es el caso del famoso rualdo, este es el macho, esta es la hembra, este es el caso de la eufonia elegantísima, que también tenemos acá, o este de acá, que es un mozotillo, estas especies de acá, igual que otras eufonias, realizan como movimientos, como migraciones, con base a la fructificación, de unos matapalos, de la familia Vixácea, entonces cuando esta planta, que es una enredadera, está fruteando, ellas van a llegar a estos sitios, y cuando frutean a otro lugar, a otra altitud, entonces ahí se están moviendo, haciendo estos desplazamientos, pero son bastante, bastante llamativas, y bastante bonitas, estas son más de zonas arboladas, dependen mucho, de estas enredaderas, mientras que estas, como el mozotillo, es más que todo, como de zonas abiertas, más que todo pastos, o poteros arbolados, y tenemos otro grupo, que también es algo complicado, que es el grupo de las eufonias, que estas sí, bien, estas son bastante diferentes entre sí, pero las eufonias, ahí sí es un poco más complicado el asunto, y estas eufonias, sí las podemos ver, en casi cualquier parte del corredor, tanto las partes bajas, como las partes altas, entonces la forma más fácil, es por canto, si se pueden aprender los cantos, o practicarlos, pero también está el detalle, como ustedes pueden ver, de la cabeza, y el pecho, bravo, el vientre, por ejemplo, el caso de eufonia finis, se distingue fácil, ¿verdad?, porque tiene la garganta, completamente azul, a diferencia de esta, y tiene la frente amarilla, esta también se diferencia, porque tiene el vientre blanco, pero igual, si no podemos verlo, sabemos que porque tiene la garganta amarilla, se puede diferenciar de esta, y esta que tiene la garganta también azul, se diferencia de esta, porque esta tiene la frente amarilla, pero esa tiene la frente, y también la coronilla, la parte de atrás la tiene amarilla, entonces, viendo casi que la garganta, y el color de la frente, y la coronilla, podemos identificar, a la mayoría de las eufonias, con solo estos tres detalles, esto, si son machos, si son hembras, ahí tiene que pertenecerse, porque son prácticamente, todas iguales, cuesta muchísimo diferenciar una a la otra, incluso para los más expertos, entonces, de nuevo, hay detallitos, que para el ojo experto, puede diferenciarlas, pero si ustedes ven una ave como esta, y les cuesta decir, cuál es lo mejor que pueden hacer, casi siempre andan con el macho, entonces, espérense un poquitito más, probablemente anda un macho cerca, y, si no logran que cante, o escucharlo por canto, entonces, ya cuando el macho llegue, va a ser más fácil, pero estas, las hembras, virtualmente, al menos para los principantes intermedios, son prácticamente iguales, y lo que sirve es igual, como les decía, el caso del macho, y el caso del canto, que es la forma más confiable, para diferenciarlas, y bueno, eso era lo que les tenía, les escogí, de tantas, de un montón de familias que hay, escogí como, creo que eran 20 familias, de las más emblemáticas, como para, tenerlos un poco al tanto, de qué cosas son, son necesarias en el campo, entonces, como les digo, tal vez esto fue información muy densa, por supuesto, si alguien está empezando, es imposible que se aprenda, todo esto de golpe, en verdad, la gente se tomó apuntes, igual la charla va a quedar grabada, pero la intención, no era que se aprendieran, de todo esto en memoria, sino que vean, cómo es la dinámica, de este mundo identificable, verdad, la dinámica, de que el toque, está en concentrarse, y observar bien en los detalles, y que cada grupo particular, tiene detalles diferentes, que hay que observar, entonces, eso es lo que yo quiero, para los que van a empezar, los que van a participar en el conteo, por primera vez, que pongan en práctica, esta práctica de observar bien, de saber que para esta familia, tengo que ver esto y esto, y luego, ir a tratar de identificarlo, que si salí al campo, y solo identifique dos, excelente, identificó dos, y ya puso práctica, al final, de aquí a dos años, va a tener mucho más práctica, de aquí a tres años, ya usted va a estar liderando, alguna de las rutas de conteo, pero esto, es como el primer paso, verdad, saber cómo funciona la dinámica, de por qué es importante el comportamiento, de por qué es importante, dónde la vi, en qué lugar la vi, de estos detallitos, verdad, que si el ojo, que la lista, que las patas, verdad, esto es lo que yo quería enseñarles, para que vean cómo funciona, y que poco a poco, con mucha paciencia, sin mucha prisa, esto es para disfrutarlo, vayan aplicándolo, cada vez que salen, ya sea, a jardín, o ir ya, a meterse al bosque, adentro, verdad, y estar toda la mañana, toda la tarde ahí, entonces, eso era lo que yo quería que les quedara, y que ojalá, que los incentive, para que vean que esto es un mundo bastante, que va para rato, es un hobby para toda la vida, porque uno nunca deja de aprender, y ojalá que, que los que les gusta, que, que de verdad, se llenen con esto, que les hayan servido algunos de los consejos, y en algunos años, ya estén volando, literalmente, verdad, con todo ese tema, de las aves, no sé si hay alguna consulta, vamos a ver acá, Sol Fernández, dice, el saltator es traupie, sí, en algunas guías, este, en algunas guías, no va a aparecer como traupie, pero, antes era una, este, antes se lo consideraba, como, como no agrupada, verdad, como que no era una familia particular, pero recientemente, se agrupó, dentro de la familia traupie, esto siempre está cambiando mucho, en la taxonomía, verdad, son estudios que se hacen de genética, y aunque nosotros lo veamos muy diferente, a simple vista, al final, lo que mandan son, son los genes, y, y pues así quedó, la siguiente pregunta, la pregunta de Nabrenes, ¿qué recomienda para poder identificar especies, cuando aparecen bandadas mixtas? Porque se mueven rápido, y puede ser difícil concentrarse, en una especie, sí, exactamente, por eso acá, cuando hay, la idea, cuando están empezando, aquí es cuando el tema, de estar en grupo, es cuando, cuando, puede ser bastante útil, si usted está solo en el campo, y llega una bandada mixta, créame, que si usted es principiante, de las 10 especies, o 15 especies, que vio, va a poder identificar dos o tres, y si está andando en parejas, o andando en tres personas, va a ser más fácil, que cada uno se enfoque, como algunos diferentes puntos, y, y poder, este, identificarlas, como le digo, el canto aquí, no ayuda muchísimo, especialmente, para los principiantes, pero el tema está, en poder ver, cuanto sea posible, y entre más personas, mejor, obviamente, si ya tenemos grupos muy grandes, no va a servir tanto, porque, va a espantar las aves, pero, es tema de práctica, y, es mejor, cuando vamos a pajarear, con varias personas, al menos, cuando estamos empezando, pero, si es complicado, es bastante complicado, de hecho, bueno, hay un detalle, que también se me fue, cuando uno va a pajarear, con, cuando vamos a salir en grupos, y vamos a pajarear, les comenté, todo este montón de tips, verdad, de temas de ética, verdad, mucho del tema, de no acosar las aves, de no, de no reproducir ruidos, cuando estamos en el bosque, pero algo que también, se me fue, que creo que es, algo que también hace, un buen pajarero, un mal pajarero, es el tema también, de la consideración, y la amabilidad, verdad, cuando usted está pajareando, y va con una persona, que conoce, y otras personas, que no, que tal vez son principiantes, es bueno también, este, tener consideración, y ser amables, con esas personas, tal vez, de repente, yo veo un ave, que yo la he visto, cientos de veces, y yo no le doy pelota, y yo quiero seguir, porque quiero ir a buscar otra ave, pero hay que tener consideración, con las personas, que están empezando, y que tal vez vieron un bobo hechizo, y nunca en su vida, habían visto un bobo hechizo, que es un ave lindísima, entonces, es bueno tener la paciencia, verdad, para que estas personas, pues, están empezando, para que disfruten, verdad, realmente la actividad, y bueno, tener esta empatía, con las diferentes personas, verdad, de enseñarles, de tener paciencia, de no enfocarme solamente, en lo que yo quiero ver, o que yo sea una competencia, que yo quiero ver, la mayor cantidad de aves posibles, verdad, sino que, que hagamos de esto, de verdad, un espacio menos, para que todos empezamos, todos vayamos aprendiendo, a nuestro propio ritmo, y todos disfrutemos, de esta actividad, también consultan a Brenes, donde se consultan, esos cambios de familia, este, la asociación ornitológica, de Costa Rica, la página de Google, ellos tienen, ellos están actualizando, año con año, la lista oficial de aves, entonces, usted pone en Google, asociación ornitológica, de Costa Rica, y ahí va una sección, que dice, este, lista oficial de aves, de Costa Rica, y es un Excel, donde ellos están actualizando, siempre, los últimos cambios, incluso hacen una publicación, con un boletín, donde dicen, cuáles son los últimos cambios, con respecto al último año, entonces, ahí puede consultarlo, buenas, he observado, que el macho, casi quebranero, es un poco agresivo, con la hembra, eso no, honestamente no sabía, haría que, tal vez, no sé, haría que ver si, efectivamente, era una hembra, o era un juvenil, porque el juvenil, se parece mucho a la hembra, entonces, podría ser ese detalle, pero, sí, parece un compartimento curioso, imagino que puede pasar, con muchas aves, hay muchas cosas, que no son documentadas, entonces, también podría ser que, que algo tenía ese macho, en contra de esa hembra, tal vez tenía mucha hambre, yo no sé qué estaba pasando, pero, son cosas que, que suceden, eh, creo que no hay más preguntas, contesté todas, ¿verdad? las que, en el chat, hay preguntas, vamos a ver, en el chat, sí, doña Sol, consulta, podría poner algún enlace, para identificar cantos, don Franklin, igual, puso, he observado, que el macho, carpintero, es un poco agresivo, contra la hembra, don Juan Diego, consulta, bueno, sí, adelante, yo sí, el tema de los cantos, sí, yo creo que la mejor, bueno, estas aplicaciones, como, como Merlin, o a ver de Costa Rica, usted puede acceder a cantos, y descargarlos, entonces, ahí puede consultarlos, Merlin, y aves de Costa Rica, y también está, la que le comentaba, de cenocanto, entonces, por ejemplo, si yo escucho un canto, y tengo sospecha, de que es esta familia, o que es esta ave, usted escribe, cenocanto, así con X, cenocanto, en Google, entra a la página, y ahí en el buscador, pone el nombre del ave, y le va a tirar, todos los diferentes cantos, que si es de llamado, que si es de, que es un canto, para traer a la hembra, entonces, de si es territorial, entonces, ahí vienen como todos diferentes, y usted va escuchando, la otra del carpintero, observo un carpintero, bastante agresivo con la hembra, eso, honestamente, no tenía como la, nunca lo he visto así, tan a detalle, tal vez no le había aplazado atención, pero está bastante curioso, este comportamiento, si he visto carpinteros, muy agresivos, cuando se trata de la comida, muy agresivos con otras aves, con yigüiros, con pechomerillos, entonces, tal vez sea un tema, tal vez de territorio, donde ya tenemos, muy pocos recursos, y la prioridad es comer, puede ser el tema de territorio, porque si lo he visto, que son muy agresivos, con otras aves, pero me parece curioso, que sean también con las hembras, perdón, ¿dónde habías quedado la verdad? Estoy buscando las preguntas, ajá, ok, aquí ya lo encontré, ah no, carpintero no, me equivoqué, era el cacique, ok, ya vi el siguiente, la consulta que hace Juan Diego, que es recomendable alimentar, a las palomas colombinas, y a las patagonienas, como a Roselfiste, no sé si eso también, entra en lo de la ley, exactamente, dentro de la ley, es prohibido alimentar a especies silvestres, ni con las palomas, estas de la ciudad, se debería hacer, ni mucho menos con las especies silvestres, bueno, la paloma silvestre, pero es introducida, pero tampoco con esta, es recomendable alimentarlas, lo mejor es sembrar árboles, porque bueno, por un lado, no es la comida mucho habitual, de estas especies, la nutrición no va a ser la misma, que si ellas andan en el bosque, alimentándose de un montón, de especies diferentes, y por otro lado, cada vez que nosotros les damos comida, estamos como quitando este rol, que tiene la especie en el bosque, porque ellas andan haciendo un rol, ellas andan, si bien, en caso de las palomas, ellas no son tan dispersoras de semillas, porque muchas las rompen, eso ya es el nicho, que ellas tienen en el bosque, entonces, si nosotros las alimentamos artificialmente, es como que, todo este rol que ellas tienen en el bosque, a la hora de andar alimentándose, de verdad, de muchas semillas, cuando andan en el árbol, muchas se caen en el suelo, y así se dispersan, alguna de estas, como que se lo estamos quitando, entonces, es como el beneficio que ellas tienen, para el ambiente, nosotros lo estamos apacando, porque la estamos alimentando artificialmente, y bueno, también el tema, de que es ilegal, verdad, entonces, no, no es recomendable, muchas gracias por la enseñanza, hace que uno se interese, por ese tema tan hermoso, que hecha, bueno, que hecha, esa es la idea, verdad, tal vez, yo sé que para muchos, puede ser un poco benzo, pero, por lo menos despertar el interés, ya con eso estoy bastante, bastante agradecido, más bien gracias a ustedes, por participar, y también Rosabra, que gracias por compartir conocimientos, recomendaciones, y técnicas para identificar, mi hija y yo, quedamos muy motivadas, que hecha, de verdad, me alegra mucho leer eso, y ojalá que verdad, si puedan empezar a poner en práctica, este, todo esto, y que de aquí a tres años, ya, ya sean bastante expertas, en todo lo que es el tema, la observación de aves, creo que estamos, verdad, con tema de, de preguntas, solicitan su correo, yo sí, entonces, ah sí, voy a escribirlo aquí en el chat, ahí está mi correo, es J Calvo, ay no, perdón, lo envié, a todos, ajá, ahí está, ese es mi correo, J Calvo, 2412, arroba gmail.com, para lo que gusten, si es alguna duda, el conteo de aves, si es algo sobre, sobre, sobre esto, lo que comentamos ahorita, yo con mucho gusto, puedo atenderlos, vamos a ver, aquí hay una pregunta, muchísimas gracias, pregunta, Janeth, me encanta el tema, nos gustaría saber, si tienen planeado, alguna dinámica, para organizar, organizar giras, o algún evento, evento, para el avistamiento de aves, gracias, la que tenemos ahorita, de momento, es la del conteo de aves, del 5 de diciembre, entonces, esa es la que tenemos, ya está lleno, lo que son las rutas, del conteo, las oficiales, pero, si queremos, que los que están desde la casa, que para, justamente, para que empiecen a poner práctica, las habilidades, o los que ya saben, que quieren documentar, las especies que vienen en su jardín, que también puedan participar, entonces, con la aplicación, hay naturalist, que ya, les vamos a dar detalles, más adelante, le vamos a dar detalles, para que ustedes puedan, desde su casa o jardín, también poder encontrar, el proyecto de conteo de aves, y también compartir, sus avistamientos, pero de momento, la única actividad que tenemos, la primera que tenemos, es esta del conteo de aves, parte del proyecto, que queremos hacer, es también formar brigadas, de monitoreo, nosotros queremos incentivar, entre los objetivos, hay uno que queremos incentivar, que las personas, que por ejemplo, con este tipo de actividades, como la observación de aves, puedan monitorear, lo que está ocurriendo, en el corredor biológico, entonces, queremos hacer, vamos a hacer convocatorias, en diferentes cantones, por ejemplo, en la unión, en la ajuelita, en San José, en Montedioca, en Corriabat, hacer convocatorias, para que personas, de la comunidad, puedan participar, de este proceso, y después de eso, queremos que, ustedes mismos, se organicen, para que las aves, que ustedes observan, contribuyan al corredor biológico, para ir monitoreando, cómo están las poblaciones, entonces, vamos a ver, capacitaciones, sobre este tema, y obviamente, también, organizar actividades, también de avistamiento, en modo de recopilar datos, pero también, va a ser un evento, de poder observar aves, entonces, si nos están siguiendo, por redes, o por la página, también, a través del comité local, del corredor biológico, ahí van a estar escuchando, de estas convocatorias, para que ustedes, como ciudadanos, de este corredor biológico, puedan participar, en estos procesos, de conservación, como lo que es, la observación de aves, escuché a una experta brasileña, a favor de los comedoros, de las casas, bueno, si, esto en realidad, es que, es un tema, que no siempre es blanco y negro, sino que anda como en matices, por supuesto, diferentes profesionales, tienen diferentes visiones, y diferentes opiniones, sobre un tema o el otro, mi percepción es esta, que es un tema muy delicado, que siempre que se puede, es mejor tener, este, tener natural, tener árboles, tener jardines, este, no, tener cuidado con los, con los bebederos, verdad, pero, si, es que también hay casos de casos, por ejemplo, cuando están en una ciudad, donde no hay un árbol, a kilómetros, verdad, las aves que están ahí, tienen alimento demasiado, demasiado restringido, tal vez lo que ella promovía, era como muy enfocado, en ambientes tan hostiles, donde la única oportunidad, que tienen estas aves, al menos a corto plazo, mientras sembramos árboles, y cambiamos el paisaje, tal vez la única alternativa, de comer algo que tienen, son los comederos, entonces, tal vez en algunos casos, podría servir, pero igual, volvemos a lo mismo, en Costa Rica, ya es un tema, que nos guste, o no nos guste, o estemos a favor, estemos en contra, ya es un tema, que está regulado por la ley, entonces, no, no se debe alimentar a las aves, ni a ningún otro animal silvestre, entonces, mejor, siempre es mejor, sembrar árboles, y hacer procesos, desde nuestra comunidad, o desde nuestra casa, para cambiar el entorno, para que los comederos, no sean necesarios, sino que las aves, tengan alimento, de forma natural, a través de la misma vegetación, que hay en el sitio, Ah, ya ahora les compartió el enlace, ahí pueden consultar más, sobre este proyecto, de paisajes productivos, y pueden estar al tanto, de todos los eventos, que se van a estar haciendo. Alejandra Guevara pregunta, ¿podrías explicar, por favor, cómo se realiza el avistamiento de aves, es en grupo, o es individual, seguir buscando y apuntando, de una vez cada especie, que se ve, necesario tener binoculares? Como sea, usted puede ir sola, puede ir en grupo, preferiblemente grupos pequeñitos, porque cuando hay muchas personas, cuesta más verlas, porque hay más ruido, se ven más, entonces, es más fácil espantar las aves, pero usted puede, si es de forma, recreativa, usted puede ir como, o sea, puede ir al jardín, puede ir a un bosque, puede ir sola, es mejor siempre ir con alguien, porque, bueno, pues si va a ir a un bosque, pues no tiene sentido ir solo, pero en realidad, es una actividad, que usted puede realizarla, como sea, no siempre, como les decía, uno puede ver muchas aves, y binoculares, puede ver gazas, puede ver gavilanes, las que llegan al jardín, verdad, si tiene, por ejemplo, rabezorro, uno ve los colibríes, ahí cerquítica, no es necesario, pero, si algún día puede ser la inversión, pues es una inversión, que le va a sacar mucho provecho, porque a la hora de identificar, muchas especies, solo se van a poder identificar, si tienen los binoculares, entonces, no es necesario, tal vez puede empezar, esos binoculares, pero en algún momento, le va a hacer mucha falta, entonces, así de modo de recreación, para temas de conteo de aves, usualmente, si se suele trabajar, en grupos, y ya, este, digamos, de modo de recreación, usted puede pajarear como quiera, pero si hablamos, tal vez de una forma más científica, ya existen metodologías, pero eso ya es con otro objetivo, no solo de ver diversidad, sino de que yo quiero ver, el efecto del paisaje, o quiero ver, cómo se comporta tal población, entonces, para un biólogo, ellos hacen puntos de conteo, o hacen tracectos de conteo, o hacen, tienen como diferentes metodologías, pero ya eso es ya, a un modo técnico, a un modo personal, de recreación, o para ir aprendiendo, en realidad, es como cada uno, como cada uno pueda, y como cada uno prefiera, no hay ninguna, este, metodología específica, para eso. Nada más como para leer, bueno, muchísimas gracias a Gloria, si podemos subir entonces, esta charla, al canal de YouTube, de la unidad ambiental, de la municipalidad de la unión, ahí ella, pone el enlace, entonces, apenas podamos, se la enviamos, para que nos haga el favor, de subirla, y la puedan, la puedan observar, cuantas veces la necesiten, entonces, nuevamente, darles las gracias, por participar, y quedamos, este, muy complacidos, verdad, por la participación, casi 38 personas estuvieron, muchísimas gracias a Josie, a los compañeros del corredor, verdad, estuvo Erika, Genaro, Gloria, es importante que, que se tienen chance, puedan seguir las páginas, en la, e ingresen, para que puedan conocer, un poco más, qué es el corredor, y si, como miembros de comunidades, están interesados, puedan ingresar, verdad, y ser parte de, de, todo lo que es esta formación, que se está haciendo a nivel comunal, para continuar con todas estas acciones, muchísimas gracias Josie, quedamos atentos, ah bueno, Erika acaba de poner el, el, el correo, verdad, que es, CL, CBI, verdad, porque así muchas, muchas veces lo, lo mencionamos, arroba gmail.com, entonces, ojalá que, los que estén interesados, puedan, mandarles un correo, para que se den cuenta, de todas las acciones, que, que se generan, en todas estas comunidades, verdad, que va desde, la, el cantón de la unión, y parte a la juelita, pasando por Corriaba, San Pedro, perdón, Montedioca, y San José, entonces, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, bueno, hasta luego, y que tengamos un buen día, y un lindo fin de semana, y gracias a todos, por estar acá, muchísimas gracias Josie, nos vemos, hasta luego, con gusto, chao, hasta luego,